Mientras tanto, muchísimas gracias y pueden tomar asiento. Cuenta la secretaría, por favor. Gracias, señor presidente. A la secretaría han llegado dos oficios y una solicitud de audiencia. La primera, una respuesta del señor secretario general del Senado, con el que informa que la Comisión de Régimen Interior autorizó el uso de la sala de sesiones del Senado en Santiago para que se realice el seminario de reforma de la salud en Chile, que se celebraría el día 4 de septiembre. En segundo lugar, un oficio del subdirector de gestión y desarrollo de las personas del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, la que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión, en el que se le solicitaba poder recibir a los gremios de salud de su zona con finalidad de superar los problemas laborales y reivindicatorios de los mismos. Por último, hay una solicitud de audiencia de la secretaría, perdón, del Sindicato de Enfermeros de la Clínica Indiza, señora Evelyn Muñoz, para dar su opinión relativo al proyecto de ley corta de ISAPRES. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, dejar también establecido, tal como lo dijimos en la sesión anterior, que el comité técnico tendría plazo hasta el 31 de agosto para emitir su informe, de manera tal de proponer definir esa fecha para que después, en septiembre, esta comisión empiece a revisar ya los detalles de las propuestas y luego a votar, cuando corresponda ya durante ese mes, si es que el Ejecutivo, don Jaime Yung-Yen, así lo tiene por los plazos legislativos. Entendemos que septiembre deberá ser el mes en que podamos despachar de la comisión a sala y avanzar en el proyecto de ley corta. Y al mismo tiempo, pedirle al comité ejecutivo que elabore medidas transicionales, como se dijo en la última sesión de la Comisión de Salud, que permite una reformulación del estado actual post-fallo de ISAPRES por parte de la justicia acerca del escenario de subsistencia del sistema a la luz del fallo. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. También dejar establecido que, a nombre de los senadores oficialistas, en el comité técnico estaría en reemplazo de don Cristóbal Cuadrado, don David Debrot, para integrarse a la coordinación. Respecto al antiviral, anticovid, ¿llegó respuesta del Minsal, secretario? No, señor presidente. Aún no, se envió. Se envió, pero se envió el día 16 y aún no ha habido respuesta, por lo menos lo que consulté hoy día en la mañana, no ha llegado por correo ninguna respuesta. Y respecto al seminario de la salud, este seminario se mantiene firme para el día lunes 4 de septiembre. Ese día, aquí, en la sede del Senado en Santiago, sala de sesiones, que tiene un universo acotado de 750 y algo más, 70, 80, puede subir con el segundo piso. Queremos justamente discutir acerca de los alcances de una reforma a la salud. Entonces, vamos a proponer en los próximos días la nómina propuesta de invitado. Es una jornada de la mañana, de 10 a 12.30, 13.30 máximo, cosa de que se produzca ahí el espacio de diálogo que todos queremos que se abra desde ya. Senadora, órdenes, ¿algún punto? Muy bien, entrando a la orden del día, decirles que esta sesión tiene como propósito seguir en la profundización en lo que es hoy día la espera GES cáncer y la complementariedad público-privada necesaria para enfrentar el GES cáncer. Ya en la oportunidad anterior, el subsecretario de Redes hizo una exposición, aquí, entregó detalles, hay documentos al respecto, pero nos sentimos golpeados por tres cosas. Seguimos teniendo el cáncer como número uno causal de muerte en Chile. Tenemos un conjunto de patologías GES asociadas a cáncer y mecanismo Ricarte Soto también, en algunas de ellas, para efectos de su farmacología. Pero tiempos de espera que van más allá de los protocolos y las guías clínicas en una cantidad importante de pacientes GES cáncer. Y dos, que la complementariedad público-privada, es decir, el segundo prestador, es decir, los tiempos necesarios también de abordaje, sabiendo que se va a contrarreloj en el caso del cáncer, motivan que en esta sesión, junto con la opinión del Ejecutivo, que va a entregar el jefe del Departamento de Redes del Ministerio de Salud, a nombre del subsecretario, y también el director de FONASA, sobre el segundo prestador, posteriormente vamos a escuchar a Carolina Goy, como parte del Consejo Nacional del Cáncer, en su encabezamiento, y a dos grandes redes prestadoras hoy día de cáncer en Chile, como son la Universidad Católica, Red UC Cristus, y la Fundación Arturo López Pérez. Sabiendo que hay otros distintos prestadores, por cierto, pero quiero que tengamos muy claro que el propósito es el siguiente. Si hoy día la segunda prioridad ciudadana es la salud, y en particular las listas de espera, eso es lo que nos pide la ciudadanía después del combate contra la delincuencia. Esta comisión no va a cejar en su esfuerzo de ahondar todo lo que sea necesario para dar respuesta a ese clamor. Clamor que también se asocia en lo que es la discusión permanente, lo que es el futuro del sistema privado de salud, que lo tendremos mañana. Mañana está invitado al Colegio Médico, que hizo una inserción ayer, las clínicas, los aseguradores, en fin, porque esa es otra dimensión del problema que no vamos a poder obviar. Sin más, le damos la palabra al Ejecutivo, entonces, al doctor Joan Álvarez, jefe del Departamento de Redes Complejas del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor, y todos oídos para poder escuchar su punto de vista al respecto, por favor. Gracias. 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 Y luego nos centraremos en el cumplimiento de los jeos oncológicos por servicio de salud al corte de junio del 2023, que es lo que tenemos disponible en datos actualmente. Posteriormente pasaremos al cumplimiento de los jeos oncológicos, también al corte de junio del 2023. Revisaremos muy someramente nosotros los casos derivados de un prestador FONASA, también para entender un poco efectivamente qué es lo que desde la red estamos derivando. Y finalmente nos centraremos en las principales estrategias, resolver la lista de espera oncológica, con foco en las GES. Evidentemente englobadas las principales estrategias, sin perjuicio de que existan algunas otras estrategias locales, también destinadas por cada servicio y región. En este primer tiempo entonces nos enfocaremos en la respuesta principalmente institucional y en qué es lo que estamos haciendo desde la subsecretaría de redes en términos de la lista de espera oncológica. Muy someramente, lista de espera no GES, que es el sistema de gestión de tiempos de espera. En la presentación de la segunda semana de julio de la ministra doctora Aguilera, ella expuso efectivamente lista de espera a CICTE, que tenemos ahí la dificultad que es básicamente un sistema de gestión informática que efectivamente es a campo libre, a texto abierto, donde efectivamente está detallado el tipo de intervención y la especialidad, no así el diagnóstico, o si bien el diagnóstico está en extenso escrito por los profesionales. Lo que se hizo a través de un modelo de codificación automática, vía inteligencia artificial, fue reconocer efectivamente estos códigos del lenguaje para poder aproximarnos efectivamente a la lista de espera real sobre estos 18.000 casos generados. Y ahí nos generó efectivamente un listado de diagnósticos sobre los cuales se implementó la siguiente metodología, que fue limpiar solamente los casos que estaban abiertos, identificar una categoría en tiempo, ya separando los pacientes que estaban en espera con más de tres años, entre mayor a un año y menos de tres años, y menor a un año. Se identificó, una vez que fue identificado este código del lenguaje, se identificó un código bajo CIE-10, que en el fondo es el sistema que actualmente nosotros utilizamos, para señalar el diagnóstico. Se seleccionó los, como verán un poquito acá, no sé si logran ver el cursor, ¿cierto? Está ahí enmarcado en un rectángulo, solamente los códigos que representan algún diagnóstico vinculado a cáncer, ¿ya? Y nos dio finalmente una lista de espera, esto es no GES, ya, de 4.303 pacientes, de los cuales... Perdón, pero no sé si es un problema mío por edad, o de presbicia acentuada, no corregida con los lentes, pero no sé si se puede agrandar un poquitito de la imagen. Podemos ponerlo a ver acá en presentación, si es que... ¿Ves agrandando ahí? A ver. No. Vamos ahí a ver si es que... No, creo que no sé. Sí, claro. A los senadores, por favor. Y finalmente nos llegó este N de 4.303 pacientes que están en lista de espera oncológica no GES, de los cuales aquí hay un error que lo rectificamos, yo creo que es parte del formato, porque son 447 pacientes que se identificaban como en lista de espera de más de 3 años, sobre los cuales hay una estrategia actualmente con Salud Responde y la Subsecretaría de Redes de Identificación y de Contactabilidad de esos 447 pacientes, de los cuales cerca del 80% correspondían a tumores de origen dermatológico. Ahora no. Como modificamos ahí el tamaño, no me deja pasar. Entonces ahora vamos un poco a lo que fuimos convocados, que es cumplimiento GES oncológico. El siguiente gráfico muestra básicamente el volumen de las garantías GES generadas durante los últimos 5 años. Lo que podemos visualizar es el aumento del volumen de las garantías GES generadas desde el posterior a la disminución de la actividad o de la producción de la red pública en términos de la pandemia de COVID, ¿cierto? Y todos los cuidados postergados. Observamos el 2019 que teníamos 834.000 garantías generadas por problemas de salud oncológico. Vemos que el 2022 nos encontramos con 1.041.839 garantías GES oncológicas generadas, lo que supone un 25% más que las garantías que se aperturaban o que se generaban en fechas prepandémicas, ¿ya? Vemos que cae, ¿cierto? Un 43% relacionado efectivamente a esta disminución de la productividad producto de la respuesta concentrada a las estrategias COVID y vemos el repunte un poco de la actividad o de la producción. Vemos, sin embargo, que a pesar de el aumento de volúmenes de garantías generadas en comparación con los últimos cinco años o con fechas o años prepandémicos, observamos que el porcentaje de cumplimiento ya se mantiene sobre el 98%. ¿Ya? Sin embargo, evidentemente, para nosotros sigue significando el volumen absoluto un volumen alto en comparación con los años precedentes. Pero efectivamente hay una capacidad también de la red que se ha ido abriendo, se ha ido ampliando, pero un poco más limitada en términos de la generación de oferta en comparación con este volumen de garantías abiertas. Acá ponemos un pequeño close-up sobre el primer semestre comparando el 2022 con el 2023, ya donde también vemos un aumento de las garantías GES generadas de un 5%. Lo que nos muestra efectivamente la tendencia a aumento de los años previos al COVID. También considerar que el 2019, con el nuevo decreto GES, se incorporaron cuatro problemas de salud oncológicos, mieloma múltiple, cáncer renal, tiroides, ya, y eso también, evidentemente, también genera un aumento efectivamente de estas garantías generadas. En esta diapositiva, lo que podemos observar, que también fue utilizada en la presentación anterior, cuando vimos un poco la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, ya que si bien efectivamente en años prepandémicos el porcentaje de garantías oncológicas retrasadas sobre las abiertas correspondía al 0,2%, y que actualmente las garantías oncológicas retrasadas equivalen al 1,25%, ya vemos efectivamente que también ha sido proporcional a este aumento de garantías GES generadas. Un dato no menor que es relevante es identificar que por cada 100 pacientes que harán una garantía GES oncológica, menos de dos presentan un retraso. Cuando analizamos un poco el grueso de las garantías o de los retrasos en estas garantías GES, observamos que el 54,6%, que es lo que ven ustedes en color naranjo, corresponde a la etapa de diagnóstico, principalmente por una limitación en términos de las prestaciones que podamos ampliar para principalmente, por ejemplo, endoscopías o colonoscopías en cáncer gástrico o en cáncer colorectal. Cuando analizamos el total de las garantías GES retrasadas, el 77% se concentran en cuatro problemas de salud, ya que a saber son cáncer cervicuterino, ya que se lleva el mayor volumen de las garantías GES generadas y también retrasadas, vinculadas también con la oportunidad del proceso de tamizaje. También vemos mamas colorectal y gástrico como los principales problemas de salud que concentran los problemas oncológicos. Acá un poco que va a ser una diapositiva que tal vez efectivamente el cenoro le va a costar un poco más visualizar ahí, pero que después vamos a hacer un resumen más detallado de la próxima diapositiva o la próxima lámina, muestra efectivamente cómo es el comportamiento de los cumplimientos por los 29 servicios de salud a nivel nacional. Vemos efectivamente que, a pesar del número absoluto de las garantías GES retrasadas oncológicas, que están alrededor de los 15.043 casos, vemos que solo cinco servicios de salud tienen un cumplimiento bajo del 95%. Cazabersos los que están al final de la lámina y corresponde al París San Antonio, al Bio Bio, a Coquimbo, a Araucanía Sur y Viñalmar Quillota. Importante notar que los cumplimientos son un acumulado. Por tanto, efectivamente, lo que observamos al mes de hoy evidentemente no va a representar todas las prestaciones generadas alrededor de un caso a final de año. Al revisar principalmente cuáles son las dificultades que se pueden encontrar en estos servicios de salud, vemos efectivamente que también cuando exponía la ministra Aguilera en la pasada sesión, mostrábamos que la red se organiza por sistemas macro-regionales de oferta de las prestaciones vinculadas evidentemente a la mayor complejidad. Es por eso que probablemente la mayor parte del tiempo siempre veamos un cumplimiento mayor, por ejemplo, en servicios de salud como Arica, ya que concentran un número menor de prestaciones versus Valparais o San Antonio, por ejemplo, o Viñalmar Quillota o la región de Araucanía Sur, que efectivamente además oferta una mayor cantidad de complejidades en prestaciones, por lo tanto pudiese ser no proporcional. Acá vemos una curva que, se muere un poquito ahí la presentación de la lámina, pero efectivamente ve el curso de la evolución, o sea, la distribución de los retrasos GES por servicios de salud. Lamento que se vea un poco ahí en disminución, pero están los volúmenes desde el Viñalmar Quillota, que es el que presenta los mayores garantías GES retrasadas, Araucanía Sur, Maule, Coquimbo, Valparais o San Antonio, Metropolitano Sur Oriente, son los que concentran los mayores volúmenes. En aranjo vemos la mediana de los tiempos de espera, que en el fondo es el énfasis actualmente, con lo cual centramos un poco la gestión, y la mediana promedio a nivel nacional son de 46 días. Pero sí vemos evidentemente con preocupación, por ejemplo, Araucanía Sur, que tiene una mediana de 81 días. Esto básicamente, por ejemplo, por un volumen mayor de retrasos en el tamizaje o de cáncer cervicuterino, vinculado o multivariable, de lo cual les encontramos, por ejemplo, que si bien puede estar disponible el acceso, la disponibilidad del recurso, hay un grupo de pacientes que evidentemente en horario laboral no pueden acceder a la red pública, ya a el PAP. Para eso se han generado estrategias sobre las cuales se busca evidentemente una extensión horaria para poder acceder evidentemente a esas pacientes, además de otras estrategias locales, como pueden ser las clínicas móviles destinadas a efectivamente aumentar este tamizaje. Luego en estrategias vamos a ver algunas otras sobre las cuales han ido a colaborar, o evidentemente hacer ajustes tecnológicos para mejorar la cobertura a nivel preventivo. Acá el promedio, que si bien no está señalado, el promedio actualmente de tiempo de espera es de 90 días. Siempre sabemos que a veces la exposición o la organización sobre la cual nosotros trabajamos en base a servicios de salud pudiese ser no lo más visual para efectos de la distribución por regiones. Es para ello que graficamos los retrasos de GES por región de residencia. Y así vemos, y además categorizamos por etapa de la garantía GES retrasada. Vemos en celeste, bueno acá no nos ayuda mucho, al menos en la sesión o en la sala de acá, pero créanme que donde dice Coquimbo, y ahí me cuesta ajustarlo, esto que está en celeste corresponde al proceso o a la etapa de tamizaje. Lo que está en naranjo corresponde a la etapa de diagnóstico. Lo que está en amarillo corresponde a la etapa de tratamiento. Y lo que está un poquito más en gris o azul corresponde a rehabilitación y en verde seguimiento. Acá podemos evaluar que efectivamente el mayor volumen de garantías GES retrasadas se concentra en la región metropolitana, seguido por la región de Valparaíso, seguido por la región del Bio Bio, Araucanía y Coquimbo. La distribución, si bien que les comentaba al inicio, que el grueso porcentaje de las garantías GES retrasadas se concentran en la parte de diagnóstico, vemos por ejemplo la región de Coquimbo, donde su principal volumen de garantías retrasadas se encuentra en el tamizaje. Sobre todo de cáncer cervicuterino, para lo cual lo que se hizo fue generar aumento del recurso humano capacitado, tanto en el Hospital de la Serena, y se generaron también estrategias de contactabilidad y de búsqueda de las pacientes que en el fondo tenían en retraso su garantía. Actualmente hay buenos datos que probablemente después se puedan dar cuenta y que se vean reflejados los cortes que vienen en el próximo mes, pero efectivamente este volumen de tamizaje se ha logrado disminuir. Si bien FONASA es el que va a dar cuenta un poco de la derivación a segundo prestador, nosotros quisimos poner una lámina vinculada efectivamente a lo que nosotros estamos visualizando, monitorizando, de la derivación a segundo prestador. Sobre un total de 5.404 casos derivados a segundo prestador hasta el corte de julio del 2023, vemos que la mayor proporción se encuentra en los cánceres de mama en personas de mayor de 15 años y más, ya donde principalmente el mayor volumen son 785 casos, ya que se han derivado para confirmación diagnóstica. Para tratamiento quirúrgico se han derivado 322 casos y para quimioterapia y radioterapia en promedio 150 casos, más menos 3. Le sigue el cáncer cervicuterino que la principal etapa que se deriva a segundo prestador corresponde a la confirmación diagnóstica, ya que esto es dado principalmente en términos de la disponibilidad de unidad de patología cervical, ya de anatomía patológica. Y en el caso del cáncer colorectal, que es el tercer volumen que se deriva a segundo prestador, corresponde a radiamiento de quimioterapia, coayudante y cirugía. ¿Cuáles son evidentemente las estrategias que se han visualizado desde la institucionalidad para poder responder frente a estas definiciones o dificultades de poder disminuir con mayor celeridad los tiempos de espera y las garantías retrasadas? Son las siguientes. En términos de... Se muere un poquito de ir a pasar. Dentro de las estrategias de tamizaje, hay dos puntos para nosotros relevantes. Si vemos que el 77% de los problemas de salud se concentran en cáncer cervicuterino, de mama, gástrico, colorectal, también hemos visto que cuando se han hecho, por ejemplo, operativos, por ejemplo, me voy a suscribir a cáncer gástrico, y se han realizado operativos de endoscopía, vemos que casi el 60% aproximadamente son endoscopías que pudiesen ser para el paciente pertinente, pero para la red no pertinente en términos de que efectivamente no se han encontrado ningún hallazgo. Del otro porcentaje, hay incluso operativos en los cuales se ha encontrado cero indicador de malignidad en las endoscopías. Esto nos supone el cuestionamiento de cómo podemos optimizar la previsión diagnóstica de efectivamente aquellas garantías o casos que se aperturan, que se abren. Y dentro de eso se genera este proyecto de estrategia de previsión diagnóstica o diagnóstico precoz, que para los que son un poco clínico corresponde al aumento de o generar un volumen predictivo positivo más alto para efectivamente determinar la pertinencia de una determinada prestación. Y en este caso se ha generado esta implementación progresiva de estos proyectos para cáncer gástrico, que son test serológicos de helicobacter pylori, pepsinógeno y gastrina, que básicamente son evidentemente marcadores en sangre que nos permite identificar ya cuál es efectivamente este valor predictivo positivo de presentar o padecer una determinada patología, en este caso cáncer gástrico. Y también en cáncer de colon, test inmunológico de sangre oculta en deposiciones, que también nos ayuda a mejorar la precisión diagnóstica. Se ha comenzado la implementación progresiva o mal llamados pudiese ser pilotaje, ¿cierto? en cinco servicios de salud que a saber son Ñuble, Maule, Metropolitano Sur Oriente, Antofagasta y Valdivia. Adicionalmente a este pilotaje y porque hablamos también de esta implementación progresiva, porque una vez que se haga el seguimiento de estos pacientes y efectivamente se pueda evidenciar que efectivamente hay una mejora en la precisión diagnóstica, la idea es poder implementarlo en otros servicios de salud. Así también se ha implementado progresivamente el test molecular para Mbph que en el fondo viene a ser un marcador que nos permite también identificar el riesgo de cáncer cervicuterino. Se ha implementado entre esos servicios de salud para lo cual esto nos permitiría evidentemente también salir un poco en respuesta a esta efectiva baja cobertura que pudiese encontrar en el PAP. A nivel de estrategias de diagnóstico y etapificación que pasamos al segundo punto se engloba principalmente en el Plan Nacional de Reducción de Tiempos de Espera que entiendo que ya ha sido presentado que para nosotros tiene tres acápites importantes en términos de la red pública uno es aumentar la producción hospitalaria mediante la extensión horaria la habilitación de unidades también para bien en los fines de semana que también es parte un poco de esta extensión horaria y la optimización de la gestión de la actividad prequirúrgica también sacándole mayor provecho o mayor productividad a la cirugía mayor ambulatoria que en muchos de los casos son patologías o con foco en lo oncológico también se han realizado operativos que también lo he anunciado anteriormente los servicios de salud con principales volúmenes de garantías retrasadas les mencionaba de esto este ejemplo que habíamos hecho en el servicio de salud ningún registro en el fondo hallazgo patológico para cáncer gástrico y solo un 40% de algún tipo de hallazgo que pudiese explicar la sintomatología pero que no estaba vinculado a una causa oncológica también está la conformación nacional de derivación de pacientes de leucemia aguda vía OGCC y FONASA que en el fondo es la urgencia oncológica sobre la cual en el fondo se articulan todas las respuestas de urgencia en términos de redes asistenciales existen otras y paso al segundo acápice estrategias de tratamiento ya actualmente se está centrando en la actualización de técnicas de tratamiento de radioterapia que básicamente tienen por objeto mejorar el timing o el tiempo de uso ya del acelerador bajo nuevas técnicas ya y acondicionamiento o mejoras de la técnica de radioterapia que muy sucintamente podríamos identificar que guarda relación con aumentar la dosis de manera muy sencilla mejorar un poco los órganos circundantes sobre los cuales se va que puede afectar la radiación y disminuir los tiempos de exposición con esto efectivamente se da un uso o mayor productividad a los equipamientos además también hay un aumento de oferta en los centros de radioterapia mediante la extensión horaria que también está englobado de este plan nacional de reducción de tiempos de espera también lo que se ha hecho es incorporar o un poco de la estrategia incorporar un segundo turno a las unidades de quimioterapia para optimizar el uso de los sillones ya que en promedio ocupan 16 sesiones por paciente ya un sillón da aproximadamente un rendimiento de 48 pacientes años años ya y llevando de 2 en el fondo a 4 turnos de administración nos permite efectivamente aumentar la producción en términos de la mayor utilización de los sillones de quimioterapia ambulataria y está la implementación de nuevas unidades de quimioterapia bueno como el hospital metropolitano en Araucanía Norte en Acuncavo el hospital San Camilo y en Atacama también el hospital de Copiapó acá es importante denotar que y también como lo presentaba la ministra Aguilera el desarrollo de la red oncológica está actualmente orientada efectivamente a poder habilitar quimioterapia al menos en todos los establecimientos de alta complejía ya es decir los 61 establecimientos para los cuales desde San Genao las pertenencias correspondientes el plan de inversión de cáncer efectivamente también incluye en todos los programas los proyectos de normalización hospitalaria normalmente desde la subsecretaría de redes se intenciona la habilitación de quimioterapia ya que eso también nos permite cuando yo les mostraba un poquito sucintamente el gráfico o la matriz sobre la carga que también tienen los centros macro regionales al nosotros poder disponibilizar de quimioterapia en todos los establecimientos de alta complejidad también nos permite efectivamente bajar un poco la saturación que pueden tener los centros macro regionales o los establecimientos como el hospital Carlos Van Buren por ejemplo que pudiese tener efectivamente estos tiempos más prolongados en su acceso a quimioterapia a propósito que también efectivamente drena toda la región de Valparaíso en algunas estrategias transversales bueno está el uso de recursos extraordinarios que se han anunciado evidentemente en el último periodo con foco en los pacientes que llevan más de dos años en espera hay un acompañamiento que se hace activo y un monitoreo de los servicios de salud y los establecimientos para mejorar los procesos y cumplimiento de GES actualmente nos encontramos en el acompañamiento de seis servicios de salud que presentan los principales volúmenes de hecho la semana pasada estuvimos haciendo el acompañamiento del Viñamar Quillota para el Proviso San Antonio Maule Servicio Metropolitano Norte y la próxima semana nos corresponde Araucanía Sur y O'Higgins también se ha hecho la implementación de los telecomité oncológico y teleasistencia para centros de mayor complejidad y menor complejidad esta es una estrategia que para mí particularmente es bastante significativa estos telecomité oncológicos lo que ayuda efectivamente a los servicios de salud por ejemplo como el Servicio de Salud de Chiloé que presentan una oferta programática disminuida para horas de oncología ser capaces efectivamente de poder contribuir colaborar y evidentemente tomar las decisiones terapéuticas más idóneas para los pacientes actualmente esta estrategia se encuentra implementada en 15 servicios de salud y en 43 establecimientos que están separados también por tipo de teleasistencia ya coordinados por hospital digital que pueden ir desde radioterapia hasta cuidados paliativos oncogeriatría y de los cuales principalmente hay servicios que con baja oferta programática en el fondo se hace esta teleasistencia o telecomité como por ejemplo Chiloé y está la plataforma de seguimiento de pacientes ya de lo cual actualmente tenemos 7.450 casos ya cargados que siguen los gestores oncológicos de los servicios de salud y que actualmente siguen la carga masiva de los pacientes y los casos que han sido creados y ya un poco para ir finalizando las estrategias transversales están los gestores de casos oncológicos que evidentemente están mandatados también por la ley nacional de cáncer actualmente tenemos 61 gestores oncológicos los servicios salud que efectivamente son también ayudan a ser como los garantes del proceso del curso de enfermedad de los pacientes ya en términos de efectivamente ofertar de manera pertinente ya y los tiempos adecuados cada una de las prestaciones que están garantizadas actualmente está la expansión presupuestaria de este año que está en decretos en trámite también los 52 cargos para gestores oncológicos y evidentemente hay una implementación también progresiva en los próximos años y evidentemente también se hace bueno y también otro punto importante desde la visión o de la gestión de redes es la incorporación de los compromisos de gestión de los servicios de salud la mirada en fortalecer la gestión oncológica ya por ejemplo está el COMG6 que también viene y que por eso también introducía con la lista espera CICTE ya que tiene como por objeto efectivamente ir a monitorizar ir a revisar cada uno de los pacientes que están en esta lista de espera ya y poder efectivamente ir cerrando los casos como cuando corresponden o efectivamente darle la celeridad o las gestiones pertinentes en caso que vayan requiriendo y evidentemente se hace el monitoreo semanal de los casos garantías exceptuadas transitoriamente y el desarrollo de protocolos locales para la gestión de casos con capacitación en los equipos estuvimos que ya anunciaba que se ha estado haciendo por ejemplo ahora en la mitad del año con el Servicio de Salud del Mau la Arocanía Sur Valpario San Antonio Neymar Quillota Metropolitano Norte próximamente O'Higgins y el Relón Cabí buena relación con efectivamente nosotros dar dotada de herramientas desde el nivel central para poder mejorar un poco la gestión y generar los planes de contingencia correspondientes cuando los volúmenes de garantía sean amplios eso muy bien muchas gracias doctor Joan y antes de continuar decirles que están conectados también para que todos sepan Kelly Barahona presidenta de la Comisión Nacional del Cáncer Ana María Moraga vicepresidenta Bruno Nervi Ángela Stey Jorge Fernández Roberto Rosso que son de la Comisión Nacional del Cáncer y Beatriz Troncoso también nos ha comentado la ex senadora Alejandra Goch Carolina Goch perdón que está aquí presente junto a nosotros también pedirles como está el quórum completado que enviemos oficio recuerdo que todos recordarán que hubo una situación pública delicada en una clínica que el servicio mejor niñez destinó a la atención integral de adolescentes y niños que se llama Clínica Psiquiátrica Mida y que recibió una cantidad importante de traspaso en la Comuna de Itacura donde está ubicada pero que la fiscalización sanitaria según la Ceremi Metropolitana adolece de serias falencias en las salas de procedimiento por lo cual se tuvo que proceder al cierre de esa sala a pesar de este convenio entonces queremos oficiarle a la Ministra Javiera Toro de Desarrollo Social que pueda informar esta comisión acerca de los alcances de esos dineros y traspasos sanitarios a esta clínica psiquiátrica adolescente ¿habría acuerdo? hay acuerdo gracias pedirles también al Ejecutivo que puedan responder inicialmente pero dar una señal ya que esta sesión está convocada para temas de lista de espera GES la información de prensa de hoy diario Mercurio portada nos mueve a todos a tener que buscar soluciones y respuestas estamos hablando de la pesquisa de 17 mil suspensiones de cirugías de listas de espera por razones administrativas que tienen números también de tendencia del año anterior en fin y constituye un volumen no menor de las listas de espera GES esto ustedes comprenderán cuando la ciudadanía pide celeridad es bueno tener respuesta y claridad de qué está sucediendo en las razones por las cuales se han suspendido que sabemos que son diversas que son múltiples pero saber cuál es la versión actualizada del Ministerio de Salud y de redes en particular sobre este fenómeno que no es nuevo pero un fenómeno que al parecer se ha ido acrecentando que es la suspensión de cirugía por razones médicas razones del paciente razones de infestrucción en fin pero que finalmente son suspensiones entonces se los dejo planteado para que lo puedan responder en algún minuto ahora en la exposición o más adelante en esta sesión dado que es un tema de impacto de interés porque esto no es una noticia que de alguna manera remece también las preguntas en torno a cómo se están dando las cosas en la lista de espera quirúrgica le ofrecemos le ofrecemos la palabra al director nacional de FONASA don Camilo Sip para que pueda abordar el tema del segundo prestador y después vamos con los prestadores privados también quienes van a intervenir muchas gracias muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los senadores y la senadora presente también a quienes nos acompañan en esto de tanto interés lo que yo quisiera bueno no sé si la presentación está disponible finalmente tuvimos algunos problemas técnicos un segundo prestador para la presentación varios prestadores me dicen ahí no ahí sí se puede agrandar a lo mejor la puede ampliar un poquitito para los problemas oftalmológicos que tenemos muchos y si puede avanzar seguida la segunda slide se lo agradeceré ahí estamos son los temas que vamos a tocar en esta presentación la presentación en realidad en su parte más gruesa la va a hacer la doctora Nancy Dawson aquí a mi lado que es la jefa de la división de gestión comercial del FONASA equipo que se encarga de estas derivaciones en general y de las derivaciones oncológicas entonces vamos yo voy a hacer una parte de introductoria de antecedentes y luego vamos a hablar fundamentalmente del modelo de gestión de las garantías y lo que está ocurriendo en este momento y los desafíos que se tienen siguiente por favor recordar siempre es bueno cierto que esto es un programa iniciado en el año 2005 cierto que ha ido aumentando progresivamente a través de distintas los distintos decretos que hoy día son 87 problemas de salud que incorporan una gran cantidad de acciones de salud procedimientos y también 3.438 medicamentos garantizados en todos los en el conjunto de problemas de GES siguiente es importante creo yo inmediatamente dar cuenta de que nos encontramos ante un problema importante relevante que se ha acentuado cierto la lista de espera y el tema de las garantías retrasadas a partir de la pandemia este es un hecho de la causa estábamos acostumbrados los años anteriores a no tener más de o rondeando los 10.000 casos que hoy día estamos cierto desde el año 2020 en muchos más cierto hoy día hablamos ya de unos 70.000 aunque ha ido bajando en el último periodo como voy a informar más adelante pero también es importante reconocer cierto que aunque cada caso es un problema muy relevante son personas las que están involucradas en esto en el conjunto de casos cierto que son 2.440.000 como ya planteamos que es el total de garantías generadas este año el conjunto de retrasadas que a la cifra al 30 de junio es el 3% de ese total nuevamente digo es muy importante son 70.000 casos cierto que hay que gestionar y tratar pero también hay que tener en cuenta de que el sistema es capaz de absorber una parte importante cierto de los 2.440.000 casos que se generan entonces ahí hay una estadística de los vigentes las cumplidas las cumplidas fuera de plazo las exceptuadas y las retrasadas que son estos 70.000 precisión gracias presidente solo para entender bien esto considera lo que hay acumulado también de garantías retrasadas o sea cuando se habla de las del 2023 son las acumuladas no es cierto no solamente las de este año que hay algunas dudas entonces no por supuesto son las acumuladas son las acumuladas ya gracias muy bien prosigan nomás siguiente aquí mostramos entonces los casos oncológicos solamente que son estos 580.000 casos de los cuales las retrasadas son poco más de 15.000 también en la misma estadística vigente cumplidas cierto cumplidas fuera de plazo exceptuadas y ahí están las retrasadas que también coincide se pareja la distribución en el 3% los casos retrasados del conjunto de garantías oncológicas que se han generado al 30 de junio de este año siguiente aquí lo que decíamos recién esta es la curva de garantías retrasadas todas aquí están todas cierto y ahí está el el pic que ocurre con la pandemia luego hay una una baja pero vuelve a aumentar y la cifra que mostrábamos recién en el 70.217 nosotros estamos preparando el último informe todavía estamos dentro del plazo pero puedo comentar que a la reducción que se refería recién Joan nosotros estamos esperando una reducción de un 10% de estos 70.000 aproximadamente siguiente por favor aquí están desagregados los casos cierto como se señalaba también son los cánceres cervicuterinos de mama cierto en las mujeres los cáncer colorectales y los cáncer gástricos los cáncer que son los más frecuentes digamos los que tienen mayor cantidad de retrasos como ahí está graficado siguiente por favor lo mismo ahora etapificado cierto en la garantía de oportunidad en tamizaje diagnóstico confirmación cierto etapificación tratamiento seguimiento rehabilitación es importante que esto es una foto de un momento y que lo que queremos mostrar es que el sistema también que nosotros generamos es bastante estricto para nosotros mismos digamos el sistema es va muy al detalle probablemente hay muchos problemas de registro por ejemplo porque es un sistema que registra papeles nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema integrado pero que hay que tener en cuenta que los diagnósticos se hacen en papel y que después hay un registrador o una registradora que anota y pasa toda esta información a la a digital digamos pero que en esa interfase digamos hay problemas se generan problemas importantes de registro y también de que esto entonces podría ser podría tener más casos solucionados que en el corte digamos no están no quedan capturados siguiente por favor solamente doy el paso a la a la doctora Dawson para que detalle más información solamente comentarles que nosotros destinamos este año prevemos un gasto aproximado de unos 60 mil millones de pesos destinados a segundo prestador que de hecho de eso más o menos 40 mil son bono auge y que unos 20 mil aproximadamente refieren a lo que hacemos preventivamente o sea sacar personas aun cuando de la garantía no estén reclamadas pero que si están vencidas eso como contexto general gracias director buenas tardes su nombre mi nombre es Nancy Dozon jefa de la división de gestión comercial muy bien buenas tardes presidente y consulte en medio saludos a los senadores y senadoras y a los presentes bueno esta lámina es una lámina muy conocida probablemente de muchos de los que están aquí porque es una lámina muy antigua de los comienzos del del jefe en el cual me tocó afortunadamente participar desde el ministerio de salud solamente la ponemos para poder señalar que la diferencia entre el proceso clínico con GES y sin GES está marcado en los tiempos T en los tiempos de oportunidad que garantiza cierto los decretos los cuales deben ser registrados en el famosísimo sistema CIGES que es el sistema en donde podemos recoger la información que acabamos de mostrar y que se hace con una foto de lo de cada mes un corte de cada mes obtenido a los 10 días del mes siguiente ¿me puede pasar la siguiente por favor? le damos la bienvenida al presidente del senado el senador Juan Antonio Coloma por favor bienvenido senador bueno cuál es el modelo de gestión de garantías que tenemos desde el fondo nacional un primer prestador cierto que está a la izquierda que es son los 29 servicios de salud del país y más de 2.500 establecimientos a lo largo del país que para nosotros son el primer prestador y que firman convenio con el fondo nacional de salud todos los años a comienzo de año en lo que se llaman acuerdos de gestión para poder realizar las prestaciones no solamente las gest las gest y las no gest es lo que nosotros denominamos cierto el primer prestador y de ahí origina el segundo prestador que es cuando algo falle cierto y no se puedan cumplir con los plazos de la garantía las personas de acuerdo a lo que dice el mismo decreto cierto pueden presentar un reclamo dentro del plazo legal que establece el mismo decreto que son 30 días a través de todas nuestras plataformas cierto web teléfonos sucursales y es gestionado por el fondo nacional de salud en forma inmediata a través de lo que nosotros denominamos el front integrado y luego la división que me corresponde dirigir otorga un segundo prestador y la derivación se hace a través de otro sistema que nosotros le llamamos right now y que nos conecta con los prestadores privados para poder hacer seguimiento de los casos destaco que el mismo decreto señala que el fondo nacional tiene ante un reclamo dentro de los plazos dos días me puede volver hacia atrás por favor muchas gracias dos días solamente dos días para otorgar un segundo prestador y por lo tanto para poder actuar en forma eficiente tenemos un conjunto de prestadores privados en convenio si la la garantía pues las personas pueden reclamar fuera del plazo legal más allá de los 30 días y por supuesto que igualmente nosotros tramitamos esa esa garantía y lo que decía el señor director sin reclamo también tenemos un sistema de gestión de garantías que nosotros le llamamos gestión de riesgo riesgo de que reclame o riesgo de que sea incumplido es decir actuar por oficio tenemos administramos el CIGES y por lo tanto podemos observar en el CIGES cuáles son las garantías que están retrasadas de tal forma de poder priorizar algunos casos y derivarlos sin que las personas reclamen y ese es el sistema que está en la parte baja de la lámina y igualmente contamos con los prestadores en convenio y los derivamos a través del mismo sistema quiero destacar que los prestadores son los mismos para la gestión de garantías reclamadas que no reclamadas la diferencia es el tiempo que tiene FONASA para otorgar este segundo prestador que son dos días que es un tiempo bien escaso la siguiente por favor muchas gracias aquí en términos como señalaba el director en términos presupuestarios se denomina compra directa de FONASA que es un presupuesto aproximadamente de 460 mil millones al año en donde están las compras que realiza FONASA una de ellas es la compra denominada segundo prestador GES y se administran a través de ese sistema RightNow que nos comunica con los prestadores privados no es solamente ahí está destacado en otro color más oscuro el módulo de segundo prestador pero los módulos RightNow son varios hay uno que es para la gestión de camas integrales o gestión de camas a través del modelo GRD hay un módulo de Ricardo Soto especial también hay un módulo de ley de urgencia y hay un módulo de lista de espera de lista de espera no GES quiero decir y se ven las integraciones que tenemos a través de la UGCC por un lado ahí se corrió un poco pero quería estar UGCC a la altura de la gestión de camas de la compra de camas se hace integradamente con la unidad de gestión centralizada de casos de la subsecretaría de redes y en el caso del segundo prestador secorreo lo hacemos a través del front es decir las personas cuando reclaman por cualquiera de las vías que tiene el fondo nacional ingresan a un front que nosotros llamamos el front prestador y desde ahí es conectado hacia el módulo de segundo prestador y deriva a la persona y también tenemos un sistema aparte un sistema de diálisis que compra el 90% de las prestaciones de diálisis que se otorgan recuerden que diálisis es el problema de salud número uno cierto GES el 90% de las personas que se dializan en Chile lo hacen en prestadores privados y ese módulo lo tenemos aparte y le puse un huellero ahí porque en el fondo es para señalar que cada vez que una persona se dializa se registra su huella para poder determinar que la prestación fue realizada y bueno para presumir un poco ahí está tenemos un módulo de pago cierto que conecta el right now con los prestadores también se validan las cuentas y después pasa a pago y solamente para presumir quería decir que en el mercurio del día sábado FONASA aparece con 9,7 días dentro de los prestadores públicos con mayor agilidad en el pago ¿algo pasó con la presentación? ¿vuelve? ahí sí la siguiente por favor ahí está el mercurio y está señalado los 9,7 días eso solo para presumir un poco la siguiente bueno aquí tenemos del 2015 al 2023 al último día de julio del 2023 las derivaciones por reclamos a segundo prestador privado cierto por reclamos y por la gestión de riesgo es decir no reclamada ustedes ven que partimos el año 2015 con los reclamos y muy poca gestión de no de no de riesgo el 2016 ya se fue equiparando la gestión de reclamos 3.316 con la gestión de riesgo que partió en ese año el 2015 ya empezamos con esta estrategia de derivar al segundo prestador por oficio sin que la persona reclamase y bueno ahí se ve claramente el efecto de la pandemia en términos de que bajó la actividad tanto en el público como en el privado pero luego en estas garantías que se fueron retrasando se empezó a recuperar el año 2021 y 22 llegando al año pasado a tener 23.000 derivaciones la mayoría por reclamo 17.000 y por gestión de riesgo 6.000 ahora llevamos al 31 de julio 12.853 la mayoría por reclamo 11.600 y 1.200 por gestión de riesgo porque habitualmente la gestión de riesgo la empezamos igual que el año pasado el segundo semestre como les voy a mostrar a continuación la siguiente acá están las derivaciones en términos del gasto que producen el mayor gasto por cierto el año 2022 cerca de 70.000 millones este año como dijo el director tenemos un presupuesto de 60.000 para tanto para bono auge bono auge sinónimo de reclamada cierto y para la gestión de riesgo y ya tenemos dice estimado para el 2023 porque al derivar al segundo prestador privado el sistema valoriza la prestación pero no todas esas cuentas 2023 han sido pagadas por eso dice gasto estimado no es pago real todas pero es como el compromiso la siguiente por favor un poquito lento bueno en total en total son 281.000 millones el gasto en derivaciones segundo prestador voy a seguir con mi con mi torpedo pero se gusta lo lo dice verbalmente no más porque tenemos una red inestable presidente esta es la parte más inestable estamos frente al poder judicial aquí el problema que se produce solo aquí estamos tratando en zona de riesgo ahí sigo señor presidente por favor siga nomás sí bueno con respecto a los problemas a los 10 problemas de salud más derivados a segundo prestador por supuesto que siguen la tendencia de los reclamos y el mayor número 12.788 acumulado del 2015 a la fecha son por concepto de tratamiento quirúrgico de cataratas seguidos por cáncer de mama por 12.146 colesistectomía 8.700 endoprótesis de cadera 6.800 cáncer colorectal 5.800 y así están los 10 principales problemas de salud la siguiente la siguiente muestra el gráfico de lo que estoy señalando en donde se ve que es catarata cierto sigue la tendencia de los retrasos como nota siempre todos los años y prácticamente todos los meses cataratas ha sido el problema de salud con mayor retraso y con mayor derivación por ende por mayor reclamo y con mayor derivación por gestión de riesgo la siguiente por favor aquí es para demostrar la proporción de los reclamos perdón de las derivaciones a segundo prestador la proporción que ocupa la oncología respecto al total de las derivaciones como ven es prácticamente el prácticamente el 50% del año 2023 la oncología quiero decir la siguiente aquí se ve mejor la proporción de los 83.900 derivaciones 36.000 derivaciones han sido por oncología GES acumulados estoy hablando que representan un 43% y en términos de los recursos o del gasto corresponde porque son problemas de salud más 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 caros cierto más costosos 62.4% del presupuesto la siguiente aquí está por año y por problema de salud las derivaciones es solamente para dejar la presentación ordenando de mayor a menor las derivaciones como siempre el cáncer de mama que la que presenta mayor cantidad de retraso es el problema de salud más derivado la siguiente acá está graficado lo que señalé anteriormente como el cáncer de mama es el problema de salud con mayor derivación al segundo prestador seguido de colorectal cervicoterino y prostata en este caso la siguiente acá está ordenado en términos de recursos de gasto si bien el cáncer de mama es el problema que tiene más derivaciones a segundo prestador privado el problema que genera más gastos es el colorectal y tiene que ver con la valorización de las canastas la siguiente la siguiente por favor vamos a hablar del plan de lista espera le señalé que desde el año 2015 que tenemos un plan de no esperar cierto que las personas tengan que reclamar para poder dar solución a los problemas de salud retrasados generalmente el segundo semestre es donde hacemos más intensivo los planes prácticamente todos los años han sido así lo que estamos haciendo este segundo semestre es recoger los aprendizajes que tuvimos el año pasado con la gestión de lista espera hay muchos problemas para ubicar a las personas los prestadores privados se quejan cierto de que de 100 derivaciones logran contactar un número mucho menor de personas y que no siempre las personas quieren ser atendidas a veces prefieren esperar su hospital por supuesto que cuando ha reclamado es fácil ubicarlo porque deja por supuesto todos sus datos yo estoy hablando de la gestión de riesgo cuando las personas son priorizadas por oficio por parte del fondo o de FONASA lo que hacemos es revisar el sistema CIGES cierto estamos priorizando los dos principales problemas la oftalmología por un lado y la oncología por cierto hacemos una primera depuración en términos de la libre elección cruzamos las bases de datos para ver si la persona por su cuenta no ha ido en la modalidad de libre elección y comprado alguno de los PAT solamente eso lo podemos ver cuando hay un PAT que sea como compatible eso no aplica para todos los problemas de salud no tenemos PAT en espejo con el auge cierto pero por ejemplo la colisistectomía la podemos ver las cataratas las podemos ver endoprótesis en fin hay algunos que son que son posibles de analizar también por cierto cruzamos con el registro civil para ver el estado de la persona y determinamos una base inicial a derivar insisto que esto es el aprendizaje justamente para no ponerle la presión de la búsqueda del paciente al prestador privado le entregamos a Minsal no todos no todos los datos vienen con todos los datos para contactar al paciente con teléfono con email le entregamos a Minsal a TI de Minsal y ellos agregan contactabilidad de una contactabilidad más o menos del 54% lo que logra TI cruzando todas las bases que tiene últimamente incluyeron hasta el banco de estado porque estamos con un proyecto de ubicar a las personas y el resultado es 90% es decir que de 100 personas que por oficio nosotros queremos derivar al prestador privado 90% tienen datos para poder ser ubicados ahí ya tenemos una primera dificultad la segunda lo segundo que hacemos estamos entregando a la salud responde que con un medio de un script y un protocolo para ubicar al paciente le hace preguntas y en el fondo lo que le pregunta es si su voluntad para ser derivado un prestador privado y los que acepten los pacientes que acepten porque hay algunos que prefieren esperar a su hospital aunque esté retrasada la garantía son personas derivadas al privado e informadas al servicio de origen justamente para que no haga acciones sobre esa persona y mensualmente un reporte la dijera la siguiente ¿cómo nos ha ido? estos son los prestadores que tenemos en convenio tenemos 43 prestadores en convenio de GES y de estos 20 prestadores que están marcados con un asterisco son prestadores que tienen cartera de oncología la siguiente ¿cuáles son los resultados de este plan de gestión de riesgo de reclamo es que dije que se entregaban a Salud Responde para hacer un llamado cierto de si voluntariamente quiere acceder a un prestador privado por parte de FONAS derivado por parte de FONAS de 1679 llamadas al 15 de agosto el 61,7% de los casos ya estaban resueltos esto es importante muy importante porque quiere decir que la foto que tomamos y lo que vemos en el CIGES como dijimos hemos dicho siempre es una foto y por lo tanto es posible que la prestación luego del corte haya sido realizada y registrada y dicen no registrado pero en el fondo es al momento del corte no estaba registrada como efectuada y el 38% no estaba resuelto y de estos le pido que por favor vaya sintetizando porque estamos muy extendidos en el tiempo solamente un 10% aceptó ser derivado o sea de los 1.600 166 casos aceptaron ser derivados y con esto finalizo señor presidente ahora en este momento estamos trabajando las bases conjuntamente con el ministerio en el mismo modelo para iniciar el proceso de derivaciones oncología GES a segundo prestador ¿cuál es el punto más crítico? es que FONASA cuenta con recursos para gestión de lista espera solamente GES no tenemos recursos para lista espera no GES eso señor presidente muchas gracias muchísimas gracias ofrecemos la palabra Carolina Goych inmediato luego Red UC Cristus luego Fundación Arturo López Perio por favor ¿tiene presentación Carolina? a nombre del Consejo Nacional de la Universidad gracias presidente la voy a pasar bien breve para complementar porque creo que en función del tiempo lo relevante acá es el diálogo y partir valorando eso yo vengo hoy día en representación no solo de la católica como universidad sino también del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer que es un consorcio les voy a mostrar solo una lámina para ubicarlos pero que tiene que ver con la historia que hemos ido construyendo en la política pública en nuestro país en cáncer y nuestro objetivo justamente aportar evidencia científica ¿no es cierto? y antecedentes que colaboren con la tarea del Ministerio con la articulación público-privada para enfrentar el problema que tenemos en cáncer está de hecho nuestro director Bruno Nervi conectado ahí lo ven en la pantalla aquí hay una lámina y yo solamente quiero decirles porque varios hemos sido parte de esta construcción y de alguna manera hay contextualizar esta discusión uno podría decir y mirar cómo han ido aumentando las garantías incumplidas en cáncer esos son números objetivos pero si uno mira cómo hemos partido del trabajo con fundaciones de colaboración de la sociedad civil ¿no es cierto? que nos permitió tener desde el primer plan de cáncer la ley del cáncer cómo se articula ahí con el Ministerio la Comisión Nacional de Cáncer que agradecerle presidente que puedan estar presentes hoy día en esta discusión que se iba a dar a la par y donde están representadas no solo las universidades de la sociedad civil sino también las sociedades científicas relacionadas con cáncer y finalmente este SECAN que es un llamado que hace el Ministerio de Ciencia solicitó al Ministerio de Salud para tener un centro de investigación orientado a impactar políticas públicas y donde la conformamos aquí está el equipo de investigadores que es un equipo intersectorial de distintas disciplinas como ven abajo está la Universidad Católica la Universidad de Chile la Universidad de Antofagasta la Universidad Andrés Bello la Universidad del Desarrollo la Católica del Maule la Universidad de la Frontera y el Instituto Nacional del Cáncer o sea es un esfuerzo colaborativo importante porque además entendemos que enfrentar el desafío del cáncer requiere distintas miradas y sumar fuerzas así como miradas que son distintas y que es un poco la invitación que yo quiero hacer para lo que viene en la discusión nuestro desafío es mejorar la respuesta de Chile a la carga de cáncer y muy breve yo creo que vamos a tener otra oportunidad para profundizar en lo que estamos haciendo abordamos desde en el grupo de trabajo en la línea número 1 todo el tema de prevención inequidad en cáncer en el número 2 todo lo que tiene que ver con la optimización de los cuidados del paciente o sea del consultorio hacia adentro en el número 1 del consultorio hacia afuera hacia la red en el número 2 y todo lo que tiene que ver con tamizaje y detección precoz en el número 3 está más bien la investigación en biomarcadores y en cómo se disponibilizan bases para investigación en cáncer en el número 4 tenemos un grupo que está viendo los temas más de política pública y eso tiene que ver con sistemas de salud con evaluación de tecnología sanitaria y en el grupo 5 todo lo que tiene que ver con datos y herramientas de inteligencia artificial y armamos un consejo de políticas públicas que yo encabezo y que lo que busca es conectar con lo que ustedes tienen que ver no es cierto pasar del paper de la información a la propuesta concreta de proyecto de ley en este contexto a propósito de listas de espera nos pareció como equipo más relevante traerles a ustedes ciertos temas para discutir a propósito de lo que se ha venido haciendo usted lo mencionaba al principio y yo estaba en la cadena de ayer o sea el tema de listas de espera aparece como una prioridad y uno dice cuando uno tiene cáncer esperar tres meses no solo es terrible yo creo que todos hemos vivido de cerca esa situación sino además muchas veces significa perder la ventana de oportunidad o sea nosotros señalamos que equivalente a no haber tenido el ventilador mecánico cuando estábamos con COVID entonces es cierto y han sido muy cuidadosos desde el ejecutivo desde FONASA en decir que esos menos casos son importantes en sí pero en cáncer nos duele mucho más porque puede significar el pasar a paliativos entonces esa es la urgencia si pusiéramos quizás en esto si la cadena pusiera listas de espera en cáncer sería probablemente mucho mayor y ya se ha señalado el impacto que tuvo el COVID nosotros habíamos estimado nuestros equipos que iban a haber 7000 muertes más entre el año pasado y este año debido a los retrasos pero vamos a profundizar sobre eso y aquí hay un cuadro que lo voy a pasar rápido que nos indica que podemos hacerlo mucho mejor esta presentación va a quedar para ustedes quise poner esta entrevista que salió hace algunos días del doctor Cristian Rebolleo que dice en el fondo la lista de espera probablemente la estamos enfrentando con más o menos las mismas herramientas aquí se han mostrado esfuerzos que yo creo que son bien importantes pero claramente cuando uno revisa los datos no están siendo suficientes y eso implica abrir la cancha yo creo que ese es el objetivo de la convocatoria que ustedes hacen por eso lo pongo sobre la mesa y lo que queremos nosotros aportar es diferenciar medidas de corto de mediano y de largo plazo probablemente la urgencia está en uno mira acá como aprovechamos las capacidades del sistema público y privado y en eso es en lo que vamos a continuar en la conversación y lo vimos en COVID y uno dice ¿por qué si lo pudimos hacer en COVID no lo podemos hacer en cáncer? y es algo que ustedes han señalado en reiteradas ocasiones ¿no es cierto? como el equivalente a la alerta sanitaria en términos de herramientas para agilizar probablemente la derivación aquí en la red después pueden dar ejemplo lo que significa en eso en tiempos y cómo se pueden ganar en cáncer pero también hacerse cargo de lo que significa avanzar en eso ¿no? tener que garantizar tratamientos o sea lo que nos interesa es toda la cadena ¿no? y creo que en eso hay muchos temas que se pueden optimizar pero también se tienen que presupuestar y me imagino que eso es responsablemente algo que el ministerio también tiene que poner sobre la mesa como hasta en muchos casos cuando llegamos tarde al diagnóstico eso implica drogas de alto costo hay todo un desafío respecto de cómo esos recursos se pueden utilizar mejor y probablemente hay muchas cosas donde no es más recursos sino que optimizar el uso se ha estado puesto sobre la mesa lo planteó la ministra en la sesión en que estuvimos la posibilidad de acuerdo de riesgo compartido cuando uno compara lo que se usa muchas veces en un tratamiento tardío con drogas de alto costo y dice eso se lo destináramos a endoscopías no rendiría mucho más ¿no es cierto? y probablemente en aquella población donde hay mayor probabilidad de diagnosticar un cáncer en etapas iniciales después mejorar la información existente yo creo que aquí hay un tremendo desafío ya lo han señalado y aquí está Ana María Merelo y puede contar ella el esfuerzo que hay para separar los diagnósticos de cáncer lo señalaba Johan no es cierto en su exposición muchos que son tumores pero son tumores benignos y eso es yo creo un desafío súper importante estoy pensando en la discusión que ustedes hagan después para el presupuesto en cómo se aporta mejorar la implementación de la ley del cáncer creo que hay un tremendo desafío así como algo que ya ha señalado FONASA la información que se le entrega a los privados y ellos podrán explicar mucho más cuando la derivación al segundo prestador tiene los datos o no uno se pregunta si el caso que se resolvió se resolvió en la red en que estaba previsto o en el prestador que estaba previsto y aprovecha de hacer la pregunta o la gente a veces resuelve por su vía no como esa es una pregunta bien legítima que existe y creo que los gestores oncológicos han mostrado la potencia que tiene el confiar en esto y darle herramientas al territorio es una figura que se inicia a la parte de la discusión de la ley pero la articulación desde lo local creo que muestra y se podría ejemplificar posibilidades de coordinación bien potentes en el fondo quien sabe mejor que el caso que el hospital donde lo están atendiendo y que haya una persona destinada para eso creo que es algo que hay que potenciar y luego lo que se planteaba también esto de abrir la lista de espera de estratificar la lista de espera no todas las endoscopías tienen el mismo peso y sin embargo no se diferencia hoy día cuál tiene mayor probabilidad de ser un cáncer no quiero dar datos que nos estremecen lo vemos nosotros a diario en el equipo que está trabajando en el MAULE respecto de cáncer gástrico por ejemplo entonces creo que ahí hay temas que en forma rápida nos pueden permitir quizás no es toda la lista de espera pero sí ver cuáles son los más urgentes y ahí poner prioridad después en términos de mediano plazo creemos que hay una discusión que da respecto de la formación de recursos humanos acá de la red pueden después ejemplificar que pasa también no son solo especialistas médicos sino también los no médicos el modelo de enfermería de práctica de enfermera de práctica avanzada tiene que ver con ello yo soy trabajadora social siempre lo digo con mucho orgullo entonces como otros aspectos que muchas veces pesan en no acceder a la persona o no facilitar pueden ser incorporadas crear capacidades regionales en formación se ha estado haciendo un esfuerzo bien importante para poder tener que las universidades empiecen también con la beca tenemos el caso del MAULE se está conversando en Valparaíso pero ahí tenemos que apuntar a descentralizar los recursos que tenemos y la formación y las capacidades de formación las mejoras en gestión de los centros públicos y aquí después se va a detallar un poco más la experiencia con el Sotero del Río por ejemplo la red o sea como hay herramientas de colaboración público-privada que no significan solamente que los pacientes sean atendidos en el centro privado sino aportar desde la gestión a fortalecer el rol del centro público y su capacidad y tamizaje y detección precoz que ya se ha planteado nosotros tenemos un fuerte énfasis como centro en pilotear tamizajes en pulmón en el tema en cáncer gástrico en cáncer colorectal pero muchas veces uno mira como eso como la solución y creo que Johanna ha dado un ejemplo bien claro son estrategias combinadas y que en el mediano plazo siendo capaces de demostrar además donde se justifica probablemente nosotros apostamos que cáncer en pulmón en antofagasta dada la incidencia que hay el riesgo se puede justificar pero probablemente en otros lugares no y en la medida que tengamos mejores datos para hacer esas definiciones creemos que también podemos mirar el territorio con sus características que no son iguales nosotros tendremos a mirar mucho el país como si fuera igual y creo que una de las cosas que para nosotros es bien importante poner sobre la mesa es eso de mirar desde el territorio y en el largo plazo lo pongo acá y creo que es probablemente lo más relevante todo lo que hagamos en prevención primaria hay varios proyectos que están detenidos y que apuntan a ellos el 40% de los cánceres me pueden corregir acá los que saben más que yo como clínico probablemente nosotros los prevenimos con control de tabaco obesidad hábito de vida saludable ejercicio y muchas veces se nos queda en el tintero por la urgencia de la atención de las personas que están en tratamiento aquí un dato que del mismo ministerio nos han entregado que muestra la concentración no solo a nivel en Santiago de los especialistas sino también en el sistema privado entonces uno dice estrategias de mediano plazo también tienen que considerar el cómo retener especialistas en la red pública o cómo se trabaja en forma complementaria y solamente para terminar y esto es parte de lo que queremos trabajar con ustedes a propósito de dónde se accede a la información hemos estado trabajando con el equipo del ministerio y hoy día uno tiene las garantías incumplidas GES pero que no necesariamente identifican garantías incumplidas retrasos en cáncer que es lo que a uno le gustaría tener también como herramienta de gestión y para eso discutimos como pone el titular un diario respecto de la estimación de exámenes preventivos y la producción que hay o de capacidades de radioterapia entonces en todo eso estamos trabajando para tener una propuesta de glosa de información para el presupuesto del próximo año que nos permita hacer mejor seguimiento y tener una mejor herramienta de gestión y con eso también poder estimar mejor qué es lo que hay que hacer y cómo se destinan los recursos y le dejo la palabra ahora a los representantes acá de la red nosotros vamos a presentarlos en este momento está el doctor Sebastián Mondaca que es el director médico del Instituto del Cáncer de la Red de Salud UC Cristus y lo acompaña el doctor Ricardo Ravagliati subdirector médico de la red UC Cristus así que le ofrecemos la palabra el doctor Mondaca por favor usted tiene presentación o es verbal sí, tiene presentación ya, adelante sí sí me van a hacer la presentación es más fácil de ir bueno buenas tardes primero quería partir agradeciendo la invitación que nos han hecho como red para poder participar de la discusión de este problema uno de nuestros énfasis tanto como red como universidad es poder colaborar cuando hay problemas país como este así que por eso quería partir agradeciendo durante esta breve presentación quisiera enfocarme un poco en las capacidades que tenemos como red y universidad y fundamentalmente para poder decir que queremos buscar las formas como poder hacer las disponibles al sistema público para poder abordar este problema que obviamente nos preocupa mucho después cuáles son los proyectos en los cuales estamos trabajando actualmente que tienen un impacto sobre esto ya que demuestra un poco que no solamente que tengamos disposición sino que el poder tener un impacto ha sido algo que ha guiado el desarrollo de nuestro programa de cáncer ya desde hace muchos años y así sabiendo un poco las capacidades y en qué proyectos estamos involucrados buscar oportunidades a futuras para profundizar lo que ya estamos haciendo o encontrar nuevas alternativas de cómo podemos ayudar a abordar este problema en esta slide demuestro un poco cuáles son los ejes en los cuales funciona el programa de cáncer ya somos red y somos universidad al mismo tiempo tenemos estructuras definidas pero tenemos estos ejes de trabajo que van abordando toda la problemática de todos los problemas de salud pero de cáncer en particular servicio clínico formación de capital humano investigación e innovación y vinculación con el medio así que primero como servicio clínico acá les muestro el número de profesionales especialistas y subespecialistas que tenemos en las distintas áreas oncología médica hematología radioterapia oncología pediátrica y cuidados paliativos muchos de ellos con formación en el extranjero de hecho en estos momentos tenemos tres oncólogos formándose afuera y uno de ellos de hecho con un fuerte énfasis en lo que es el diseño de políticas públicas que trabaja fundamentalmente en el sistema público y que está apoyado por nuestra universidad porque esto es algo que nos interesa poder colaborar en cómo las políticas públicas son más eficientes y efectivas en abordar el problema del cáncer bueno estamos creciendo como red y uno de los centros que estamos inaugurando ahora es el centro médico San Joaquín con cinco sillones de quimioterapia y que este está creado como un modelo que va a funcionar en parte con mucho apoyo de enfermería de práctica avanzada que es un modelo que no es que sea novedoso a nivel mundial de hecho está bastante probado en el extranjero pero que no había estado implementado en Chile y durante esta jornada salió el tema de cómo algunos pacientes solamente por el hecho de tener que viajar en el fondo por ejemplo desde Puente Alto hasta nuestro centro es algo que les dificulta y creemos que con este centro nos estamos acercando a toda esa población del servicio metropolitano suroriente con la cual nosotros hemos tenido un vínculo histórico como universidad acá les muestro cómo ha sido la evolución de las derivaciones por segundo prestadora en nuestra red podemos ver que el año 2021 fue un año histórico en cuanto a derivación probablemente por todos los casos acumulados post pandemia pero de ahí en adelante ha ido bajando paulatinamente pero todavía se mantiene una presencia bastante importante pero esto da cuenta que tenemos espacio en el fondo para poder seguir contribuyendo en esta área y lo mismo pasa en nuestro programa de trasplante de médula ósea tenemos dos trasplantólogos formados afuera que son pioneros a nivel nacional en esta área y podemos ver que también el año 2021 fue un año histórico tanto en adultos como en oncología pediátrica y que después se ha estabilizado más parecido a los años históricos en radioterapia quería dar a conocer que el 50% de los pacientes que tratamos son como segundo prestador o como convenios directos en hospitales y hemos crecido en ese sentido también instalando un tercer acelerador en la clínica San Carlos de Apoquindo y renovando el segundo acelerador que teníamos en el centro del cáncer con lo cual tenemos más recursos disponibles y después el segundo eje es la formación de capital humano contamos con todas las subespecialidades que son atingentes a enfrentar el problema de cáncer oncología médica hematología oncología pediátrica que es algo que también nos distingue bastante hemos formado más o menos el 30% de los oncólogos que hay hoy en día en el país y también hemos diseñado un magister de enfermería práctica avanzada con foco en la oncología aquí les muestro una foto de nuestras primeras graduadas que fueron ahora en junio de este año y la mitad de ellas va a trabajar en el sistema público ayudando a enfrentar el problema de las listas de espera y quería dar cuenta que el financiamiento de más cupos tanto en las especialidades médicas como no médicas es una barrera y existen oportunidades para empezar a encontrar modelos novedosos de financiamiento porque siguen haciendo falta especialistas este modelo de enfermería práctica avanzada algo que creemos que tiene mucho potencial por lo cual buscar alternativas para poder financiar la formación de este capital humano creemos que es muy relevante después en investigación e innovación que es un foco estratégico de nuestro programa existen múltiples proyectos de curso siendo el SECAN el más importante y aquí obviamente que Carolina lo dio a conocer en forma bastante completa y por supuesto creamos conocimiento y también esto fue mencionado de cómo el año 2021 nuestro grupo publicó en Lancet Oncology que es una revista de alto impacto cómo en realidad el retraso diagnóstico en cáncer durante la pandemia iba y está teniendo un impacto lamentable en cuanto a una mayor mortalidad esperada por cáncer y bueno y por último la vinculación con el medio tenemos dos fundaciones uno es la fundación UC-Christus que fue inaugurada el año pasado y que tenemos varios proyectos de un curso uno como ejemplo es para dar medicamentos de alto costo a pacientes pediátricos en espera de trasplante médula ósea con privados y quería decir que nuestra idea y de hecho uno de los requerimientos importantes de funcionamiento es trabajar al alero y en conversación y coordinación con el sistema público ya porque no queremos complementar queremos ser un apoyo no queremos entorpecer programas que ya estén funcionando así que eso es algo que es muy importante para nosotros y después una segunda fundación que es la fundación Chile con cáncer acá el doctor Bruno Chile sin cáncer que es el doctor Bruno Nervi es director y creador que se inauguró en el año 2014 y que ha tenido múltiples proyectos relevantes probablemente uno con el cual se fue inaugurado fue una asociación público-privada para poder hacer un cofinanciamiento de la unidad de quimioterapia del hospital doctor Sotero del Río y también poder atraer más recursos humanos para su implementación y que ha sido un proyecto que a todas luces ha sido muy exitoso y ha permitido que este hospital se haya hecho cargo por muchos muchos años de la oncología del servicio metropolitano suroriente que representa casi el 10% de los chilenos y en cuanto al apoyo de atención de pacientes se han invertido 50 millones de pesos para poder apoyar este sistema de enfermería práctica avanzada con enfermeras que como les contaba van a retornar ahí al sistema público para poder apoyar el cuidado de los pacientes con cáncer eso era lo que les quería contar como les digo agradezco nuevamente la invitación y quedamos muy disponibles para buscar profundizar las alternativas que les he mostrado y buscar nuevas alternativas de cómo podemos cumplir nuestra misión de poder apoyar a problemas de salud tan importantes como el que estamos viviendo muchas gracias muchísimas gracias a ustedes la red UC Cristus y por último presentar a don Vladimir Pizarro médico director de asuntos públicos de la fundación Arturo López Pérez y don Cristian Ayala gerente general de la fundación que ahora va a poner el punto de vista de la entidad probablemente alarguemos unos minutitos por los tiempos que se han ocupado en las exposiciones para tener espacio de discusión muchas gracias señor presidente y a los senadores presentes y a las autoridades gracias por esta oportunidad de mostrar y conversar sobre el punto de vista del instituto oncológico que somos un centro de alta complejidad somos más de 2.000 personas dedicadas solamente a cáncer solamente a cáncer por lo tanto la perspectiva y lo que vamos a contar un poco es la perspectiva que tenemos desde un centro de alta especialidad no somos expertos en políticas públicas pero proponemos propuestas para poder ayudar en la lista de espera uno que las propuestas se alinean con la presentación que hubo hace poco por la subsecretaría de redes respecto de los focos que tienen que ver con el aumento de la colaboración público-privada la gestión de la demanda por grupo específico y mejorar la calidad de oportunidad creo que en general y lo que se ha conversado que tiene esta mesa creo que las ideas yo creo que se alinean bastante entre todos los actores y eso creo que luego se va a quedar vamos a conversarlo durante la presentación yo traigo tres puntos simplemente uno es plantear que el cáncer requiere una gran coordinación es un desafío grande y voy a contar cómo lo hacemos en la fundación o cómo lo vemos como problema qué significa esto en la red pública y después las propuestas contar que el cáncer en realidad son más de 200 enfermedades que tienen en común la desregulación celular significa que el cáncer avanza y todas estas enfermedades tienen varios estadios y en general todo esto requiere múltiples capacidades de un sistema para poder ser atendido y si uno lo piensa lo que tiene en común es que es una enfermedad que avanza y avanza de tener un tumor regional al ocorregional y a metastásico y la oportunidad de atención es crítica lo han mencionado aquí muchos los actores y efectivamente es una realidad el cáncer el cáncer no espera sino que tenemos ventana de oportunidad que hay que cumplir para poder lograr dar tratamiento adecuado y las capacidades clínicas que se requieren para diagnóstico de tapificación y tratamiento requieren equipo multisilubinario con capacidades tanto de infraestructura como de tecnología de alta complejidad eso es un hecho el cáncer requiere esta complejidad y nosotros en FALP de hecho para la coordinación de pacientes que asegure el cumplimiento de estas ventanas dentro de una institución que tiene básicamente todas las competencias o sea tenemos todas las partes y piezas por así decirlo requiere igual un trabajo dedicado de un equipo nosotros tenemos siete enfermeras navegadoras más siete coordinadores para hacer navegación dentro de la fundación que tiene todas las capacidades para cumplir con todas estas rutas clínicas y con los tiempos es decir que si uno mira por ejemplo un pedazo de una ruta clínica que en este caso por ejemplo son rutas de cáncer de mama invasor triple negativo vemos que los rectángulos son intervenciones y los rombos son decisiones que hay que tomar en base a información y esto es un pedazo de una ruta y en general los pacientes transitan por toda esta ruta en estas cuarenta cien enfermedades o más de doscientas casos clínicos en el fondo y hay que navegarlo sobre esas rutas clínicas que en este caso es un trabajo estandarizado que tenemos nosotros hecho en la fundación y nosotros somos parte de la organización europea Instituto Oncológico estamos adquiridos hace tres años vinimos este marzo a certificarnos y que nos propone la organización o cuál es la mirada que tiene este consorcio de institutos públicos o privados dedicados a la oncología es básicamente que cada instituto se haga cargo de su población a cargo o sea realmente se haga cargo de mover a los pacientes de cumplir estas ventanas terapéuticas y cuáles son los plazos que propone la OES como un mejor estándar que asegura que los pacientes de oncológica tengan el mejor tratamiento posible son 21 días desde la primera consulta de sospecha hasta inicio de tratamiento 21 días eso es lo que propone es el estándar que trabajan todos los grandes centros en Europa y es el estándar que nosotros estamos tratando de cumplir por supuesto todavía no estamos ahí pero esa es la mirada y el consenso de todos estos institutos respecto a cuál debería ser la oportunidad para asegurar un buen tratamiento entonces si uno piensa en todas esas variables de coordinación cómo se puede operar ese nivel de desafío en la red pública y quiero que piensen en un momento como modelo más allá de la red con toda la articulación con todos los reglamentos piensen que un modelo de red con nodos básicamente que se coordinan entre sí y está en una enfermedad que tiene tiempo acotado con trayectorias que son complejas y que requieren múltiples capacidades clínicas y en una red pública que sabemos que no tiene la capacidad de manera agregada para la oncología sabemos que hay la mitad de los oncólogos que requieren el país y la red pública no tiene la capacidad para hacerlo y cada servicio de salud que son los que están a cargo de la población tienen múltiples deficiencias en sus capacidades resolutivas su oferta es incompleta en cáncer muchos servicios tienen ofertas bastante bajas hemos estado en varios hospitales de Rancagua y no tienen la oferta básicamente y de manera agregada tampoco está entonces un sistema que es altamente complejo con múltiples restricciones no tiene posibilidad de otorgar acceso oportuno ni digno a sus pacientes esa es la realidad y la verdad que yo lo veo como una realidad muy dramática y que se refleja en los números cuando hablamos de esta cantidad de pacientes claro cuando uno mira las cifras y mira las cifras desde el punto de vista agregado como porcentaje de cumplimiento pareciera ser que el porcentaje no es terrible pero son 15.000 personas 15.000 personas en lista de perajes más otras casi 5.000 son 20.000 personas entonces es algo que realmente nos debe mover y que es lo que vemos bueno vemos estos números estos números efectivamente son dramáticos y creo que nos debe no nos debemos contentar básicamente con mantener estos números de personas esperando con cáncer pero además cuando nos llegan los pacientes por ejemplo a FALP con sus exámenes cuando llegan como segundo prestador la mayoría de los pacientes llegan con exámenes vencidos o incompletos lo que se debiera autorización para rehacer los exámenes eso significa cuando amparamos las trayectorias clínicas dentro de nuestra institución de pacientes que son derivados versus los que no son derivados los que son pacientes propios de FALP hay 30 días adicionales en ese tratamiento en curso para llegar a tratamiento o sea de los 21 días solamente tenemos 30 días adicionales a lo normal por este atraso y si vemos ahora datos datos que se llaman el mundo real o sea datos clínicos reales de pacientes FALP observados básicamente en un caso por ejemplo acá es cáncer de colon específicamente recto superior vemos que los pacientes que son FALP logran una sobrevida estimada un 20% superior a los 24 meses que los pacientes derivados esto significa otra manera de verlo y simplificando es que los pacientes FONASA que acceden al tratamiento dentro de nuestra institución como segundo prestador 2 de cada 10 no llegan a tener una sobrevida a los 24 meses estamos perdiendo eso esas son las consecuencias por eso digo que estas cifras nos deben de mover porque las consecuencias son muy reales y no sabemos cuántos pacientes no acceden al tratamiento entonces realmente los pacientes que acceden están teniendo una menor sobrevida producto de su retraso y esto es real lo estamos observando con datos clínicos reales en la institución la situación es un poco dramática por eso lo muestro pero quiero ir ahora a idea a propuesta de integración o propuesta de solución para la lista de espera uno lo conversamos en algún momento con Carolina respecto de la ley nacional de cáncer es que nosotros vemos que hay que fortalecer la agencia nacional de cáncer tiene que haber un ente central una torre de control central que realmente saca cargo de este problema esa torre de control es una torre por eso puse una foto de la NASA porque no es una capacidad pequeña no es un problema que no es complejo es un problema bastante complejo y requiere poder manejar todas estas dificultades con todo este clinical pathway en toda esta red con toda esta deficiencia y eso es un problema complejo ahora vemos que claro que si uno se aboca en el corto plazo muchas de las cosas se han dicho priorización de listas de espera hay algoritmos de hecho lo estaban ocupando lo mencionaba para priorizar y para estimar estadios o en el fondo cuando no están digamos en base a la información clínica con algoritmos eso se puede hacer nosotros tenemos algoritmos lo hemos conversado también con parte del equipo del Minsal y de redes la construcción de rutas clínicas nosotros podemos aportar parte del trabajo técnico que ya tenemos bastante avanzado en la institución y también modelos para estimar la carga en base a esos modelos pero todo esto es un proceso que hay que construirlo y generar esta capacidad dentro del Estado del Minsal requiere un plazo entonces tenemos que empezar a avanzar y generar esta capacidad que permita realmente hacer planificación sanitaria un país como Chile así lo hacen todos los países en Europa tienen que tener planificación central sanitaria respecto a oncología definir quién hace qué qué otra propuesta también tenemos potenciar la oficina de coordinación oncológica los gestores oncológicos de cada uno de los servicios quien está a cargo del territorio es quien tiene mejor información lo que nos propone la OECI es hacernos cargo de la población a cargo y eso debe hacerlo el territorio por lo tanto potenciar los referentes oncológicos es central sumar a las navegadoras que están entiendo el presupuesto ya aprobada sumarla básicamente y por supuesto proveer de tecnología para poder hacer una coordinación activa de estos pacientes podemos estar esperando que los pacientes venzan sino tenemos que realmente estar muy activos tratar de cumplir ventanas terapéuticas que sean adecuadas y por supuesto integrar a la capacidad al sistema privado para aumentar la capacidad hay que habilitar hay que tener reglas que habiliten a la oficina de coordinación para ocupar estas redes complementarias liberación temprana a estas redes complementarias sin esperar que se vence el vencimiento integrar a los prestadores privados como primer prestador cómo hacerán estas reglas yo sé que FUNASA tiene la intención lo está haciendo de hecho esto es algo que hay que seguir profundizando creemos que es sumamente importante también que las redes complementarias pueden emitir notificaciones al CIGES o sea la notificación al sistema privado porque un paciente es determinado que tiene cáncer y tiene que ir esperar para una consulta médica para tener exámenes para poder confirmar un diagnóstico que ya está hecho es una pérdida de oportunidad la información para la coordinación es clave y tenemos información valiosa que puede estar en un sistema centralizado desde el día uno en que se detecta ese caso para que las coordinadoras y la agencia nacional puedan mover a sus pacientes y puedan coordinarlos entonces una pérdida grande de oportunidad al esperar que el paciente se vuelva y que la notificación solo pueda ser durante el estado y por supuesto las coordinadoras deben tener una comunicación directa con los diferentes prestadores lo hicieron para la pandemia fue así la UGCC tenía conversión diaria con todos los prestadores para realmente ir moviendo a los pacientes y ir preocupándose de cumplir y que nadie se quede sin un respirador y por supuesto que las coordinadoras deben tener un criterio de velar por el uso de recursos públicos o sea la prioridad igual es ocupar la red pero cuando sabemos que la red está rebalzada no esperar a que se vengan los plazos para poder derivar a alguien también creemos que es crítico como para hacer esta coordinación en la información creemos que sumamente la obligatoriedad de los participantes es distributar la información de los pacientes para coordinar a los pacientes se requiere información y para esto básicamente tanto la agencia nacional como la oficina de coordinación deben tener acceso completo a las fichas clíneas de los pacientes la forma de hacer esto es algo que una plataforma que nosotros la hicimos la aportamos al sistema público está como un público a disposición y básicamente un software de referencia y contrarreferencia sumamente simple que cada entidad prestadora tanto público como privada pueda encargar la información del paciente y queda ordenada de forma cronológica de manera muy didáctica y ojalá esta obligatoriedad de tributación de información debe estar ligada ojalá al pago de manera que sea fuerte de manera que la información esté presente para los coordinadores que están en la red para poder realmente direccionar a los pacientes esta coordinación es una coordinación que se puede hacer nosotros la vivimos hicimos este convenio de donación de FONASA para pacientes en los GES operó dos años hicimos todas estas prestaciones y más allá de las prestaciones que hicimos coordinamos con los 29 servicios de salud del país y me consta que las coordinadoras son coordinadoras que tienen un alto nivel de motivación respecto a poder mover a los pacientes ayudar a los pacientes pero no tienen muchas veces la información y los pacientes se coordinaban por mail hay una serie de deficiencias básicamente en la información pero algo que se puede hacer y por último claro hay ciertas hay ciertas iniciativas que son para una segunda etapa quizás yo diría que ojalá ha pasado una crisis pero que son importantes que esta agencia que ojalá una agencia hiciera planificación sanitaria significa determinar quién y cuándo se resuelve el cáncer esto es súper importante para las enfermedades de baja frecuencia y alta complejidad como sarcoma cuando hay pocos casos que son de alta complejidad deben concentrarse en unos pocos centros que tengan el expertise suficiente para un resultado clínico y también definir un nuevo mecanismo de pago la actualización de los paquetes GES los paquetes son insuficientes y por lo tanto estamos constantemente pidiendo la autorización a FONASA para que autorice cosas complementares que son requeridas para la ruta y FONASA constantemente está autorizando porque de verdad que los paquetes no son suficientes para poder realmente resolver los pacientes y ojalá avanzar algo que hemos conversado y hemos tenido yo creo que un buen diálogo en diferentes momentos con FONASA respecto a establecer canastas mixtas para los problemas de salud algo así como un GRD avanzado para oncología que ajusta la complejidad básicamente y al riesgo y también un mecanismo que FONASA ocupó en la última actualización de Aranceles en la paquetización de tratamiento oncológico lo hizo con quimioterapia fundamentalmente creemos que eso es algo que se podría hacer también algunas cosas quirúrgicas cada día hay más tratamientos que son o ambulatorios o requieren un día cama son relativamente de bajo riesgo digamos como por ejemplo cáncer de mama muchas intervenciones y por lo tanto se podría ocupar el MLE como un mecanismo complementario para que los pacientes tengan diferentes alternativas en la medida que no pueden ser resueltos sean resueltos o se resuelvan por esta vía esa es la presentación que traía muchas gracias muchísimas gracias les sugiero 15 minutos adicionales al menos para poder iniciar el diálogo tiene la palabra senador Gaona luego senadora órdenes y los demás senadores que desean intervenir senador Gaona gracias presidente primero que todo agradecer a todos los expositores por sus distintas presentaciones que nos nos pueden nutrir de bastante información yo también efectivamente cuando uno mira las cifras que plantea el FONASA hablar de un 3% de retraso en las listas de espera claro uno puede decir en realidad no estamos tan mal pero cuando estamos hablando de 15.000 vidas estamos mal y yo creo que eso es lo que tiene que primar más allá de la relación porcentual que haya sino que aquí un paciente o dos o tres es lo mismo que 10.000 15.000 o sea todos son importantes por lo tanto creo que no podemos estar en segundo término la región de Coquimbo está en el cuarto está el cuarto lugar de las regiones con más retraso y eso está bajo el promedio y eso tiene que ver fundamentalmente con temas de especialistas en un colegio infantil por ejemplo se capacitó preparó una persona y es la única persona que está y no hay posibilidad de tener más cuesta muchísimo considerar especialistas el gobierno regional ha puesto dinero pero finalmente los especialistas terminan optando por otras regiones y en realidad de cada 120 especialistas que se están formando solo quedan en la región tres o cuatro entonces también hay un tema de gestión de la formación de especialistas que si no lo resolvemos por ejemplo el hospital de la Serenico Quimbo necesitan 500 especialistas en los próximos cinco años y no llegamos por ninguna parte entonces también es un tema que hay que abordar y esto impacta por supuesto en el diagnóstico especialmente en los temas de cáncer infantil los traslados que tienen que hacer permanentemente trasladándose a la quinta región en fin yo creo que también escuché de que efectivamente no hay un problema de recursos sino más bien tiene que ver esto con gestión entonces uno mira el modelo de gestión que plantea el FONASA y parece que la teoría funciona pero en la práctica parece que eso no está así yo quisiera preguntarles cómo creen ustedes que yo no me estoy refiriendo a la actual gestión esto es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y es como un mal endémico que tenemos en el servicio público de salud por lo tanto los modelos de gestión yo no sé si efectivamente eso que está se muestra en la teoría eso en la práctica se cumple yo tengo la impresión que no por ejemplo los temas arancelarios también lo que está pasando lo que va a ocurrir con las clínicas de diálisis en regiones como la cuarta la tercera la diálisis fundamentalmente además de los hospitales en las comunas más pequeñas lo plantean o en las provincias lo hacen clínicas pequeñas privadas y el sistema arancelario que tiene para el pago eso hoy día ni siquiera financia el costo de la prestación entonces también hay un tema de revisión del costo de las prestaciones que se hacen y quisiera saber si ustedes tienen conciencia como el FONASA se han estudiado los modelos arancelarios y que a mi juicio ya están bastante retrasados y no responden a la realidad de los costos que hoy día tenemos en salud también respecto a la contactibilidad hablaban de las listas de espera que los datos no se limpian y hacían especial énfasis de coordinarse de cruzar datos con tecnología de información del Minsal y todo lo demás pero yo me pregunto qué se está haciendo y esa pregunta también quiero hacerse al FONASA o a la subsecretaría qué se está haciendo para que efectivamente cuando se completen los datos se completen todos es decir las planillas o estos datos o estos bases de datos son llenadas por personas me imagino en el diagnóstico en la entrada del paciente o sea ahí donde está el problema si el problema de cruzar las bases de datos o la tecnología lo puede resolver pero cuando los datos están mal ingresados o no están ingresados de manera estandarizada es muy difícil que puedan entender qué están haciendo ahí al respecto más allá de cruzar información o de tratar de resolver el problema sino que cómo hacemos mejor el acceso a las bases de datos para que sean más completas desde el principio no resolviendo los problemas después y también lo que me causó preocupaciones por qué las derivaciones a prestadores a segundos prestadores baja del año 2022 al 2023 pensando que en el 2021 aumentaron bastante las derivaciones entonces cuál es la verdadera y real política del actual gobierno respecto a la derivación al sector privado de salud quisiera saber allí porque lo que uno ha escuchado en el tiempo y perdónenme que se oye con esta franqueza es que efectivamente primero el Estado segundo el Estado y tercero el Estado para tratar de resolver todos los problemas pero claramente si tuviéramos las capacidades no tengo ninguna duda de que eso debiera ser así por cobertura no es lo mismo armar una gestión un modelo de gestión en un centro individual que armarlo en toda una red como el caso del sistema de salud pública pero también quisiera saber cuál es la voluntad real para efectivamente esta colaboración público-privada y que eso se demuestre en cifras lo que dicen las cifras es una cosa completamente distinta cae de manera importante el 2021 hacia el 2022 2023 entonces ahí yo espero que no hayan razones ideológicas para esto pero en definitiva yo lo que siento y lo que he visto y lo que he escuchado de los prestadores es que efectivamente el FONASAN no está derivando pacientes o muy poco a prestadores privados en general no sé si será de la misma manera pero por los datos que se entregan pareciera que sí yo quisiera que me despajaran todas esas dudas que pueden ser dudas que pueden tener una base errada no sé pero son dudas legítimas que tengo respecto a los datos que he estado contatando tanto con la conversación con el sector privado como lo que ustedes dicen como lo que dicen acá los privados y eso me gustaría tener claridad al respecto porque el problema del cáncer no tiene ideología el problema del cáncer es un problema de salud pública y que hay que resolver gracias gracias señor Gaona senadora Órdenes y luego senador Chagüen muchas gracias presidente saludar a los invitados a la comisión del día de hoy yo tengo varias quizás afirmaciones porque lo primero al ejecutivo y en especial al ministerio me usted hoy día estamos hablando cerca de 15 mil casos de retraso garantía es oncológica verdad y el informe que nosotros revisamos junto a usted en esta misma instancia en marzo del año 2023 quiero preguntar por qué aumentaron porque a diciembre eran 12 mil 993 en noviembre 13 mil y tanto en octubre 13 mil 600 aprox y en septiembre 14 mil entonces en esa oportunidad lo que vimos fue la baja desde 14 mil y tantos casos a 12 mil 993 pero claramente en este primer semestre esa tendencia cambió entonces esa es una primera una primera pregunta para para el ejecutivo lo otro los retrasos cuando uno observa la tabla generalmente creo que hay que hacer un focus porque a veces una sugerencia igual las presentaciones son muy extensas con demasiados datos y quizás deberíamos focalizar empezar a abrir un poquito algunas capas están más del 50% en la etapa de diagnóstico entonces yo me pongo en el lugar de alguien que está en una problemática de salud oncológica entonces primero cuánto tiempo pasa ya está vio el diagnóstico entonces creo que ahí tiene que haber alguna medida especial para romper esa brecha y una vez rota o abordada esa problemática cuánto tiempo pasa entre el diagnóstico y el tratamiento en esa fecha también los tiempos de espera eran cerca en promedio de 80 y tantos días yo me quedé con lo que plantea el expositor de la FALP del ideal o este estándar de 21 días que me parece que es bueno en políticas públicas ponerse a horizonte y acá hay una experiencia o sea no se inventaron los 21 días hay argumentos para eso y además cuando revisamos las listas de espera en general el subsecretario de redes en reuniones anteriores planteaba de los 200 días lo que quiero decir estamos siendo un poco ambiciosos y quiero invitar a cambiar eso porque 200 días no va a ser un logro para nadie en cáncer creo que 87 tampoco y ver efectivamente cómo se cambia esa tendencia algo otra cosa donde me gustaría abrir las capas tiene que ver con los gestores y lo digo porque yo represento una región de 100.000 habitantes desde el punto de vista de la densidad poblacional somos pocos habitantes y uno porque el otro puede dar por eso habla de densidad y es muy común que no se de que no se ubica a las personas a mí me han tocado casos de que fueron derivados a un centro de salud público a público y el tema de los exámenes están o sea los devuelven porque no les sirve el examen entonces ¿por qué digo abrir capas? porque gestores es fundamental para que estas cosas no ocurren y lo digo porque hay personas que a veces nunca han salido de la región o si han salido o no han salido precisamente de esa ciudad que son ciudades muy diferentes y a mi juicio yo siempre mando esta hipótesis y se enferman y se enferman más en la búsqueda de una solución a su problemática de salud esto además tiene más costo por eso insisto en el diagnóstico porque si somos oportunos en el diagnóstico y en esto que se habla de la ruta clínica entonces lo otro hay una ruta clínica consensuada entre públicos y privados o sea esta es la ruta porque si tuviéramos una ruta clara yo supongo que es muy similar pero si la tuviéramos clara supongo que los procesos también serían o se darían con mayor celeridad voy a insistir siempre en las capacidades regionales hace poco tuve una reunión no había ni un proyecto en tema oncología para ICEN yo manifesté mi molestia en ese minuto también y la reitero se nos dijo que se nos iba a informar porque era la única región que no figuraba con un proyecto y lo otro también pues lo digo porque si las garantías oncológicas retrasadas y si uno las agrupa o las empieza a diferenciar acá se habla de cáncer cervicuterino cáncer de mama cáncer gástrico y con lo rectal como que como donde entiendo habría más concentración yo no sé si hay centros especializados o sea es cuando uno dice tengo mil casos ¿cuánto resuelve esta institución? ¿cuánto resuelve por eso insisto en gestores y coordinación? creo que ahí tenemos una brecha que es fundamental abordar y sugiero a futuro quizás abrir esas capas porque es tanta la información que ni siquiera alcanzamos a compararla con la presentación que tuvimos en marzo y por eso hacía este quiebre en marzo nos dijeron que estaba bajando y ahora vamos a 15 mil entonces algo algo cambió y ya sacó la variable pandemia como factor de análisis porque evidentemente ya no es una variable que esté intermediando y muchas gracias presidente como no senador Chagüen incumplimientos de GES sino también estamos la pregunta es ¿cuántos son los no GES? y este yo diría es un tema importante porque se estima que pudieran ser otros dos mil más o sea a lo menos o sea pudiéramos tener una cifra exponencial al alza y eso es una preocupación y me gustaría que pudieran entregar esa información segundo el tema de las derivaciones efectivamente las derivaciones se están produciendo en tiempo y forma y lo que está ocurriendo básicamente estoy hablando por el Van Buren entre otros lo que ocurre es que un día de retraso en un tratamiento es una pérdida de expectativa de vida de las personas y hay que hacerse cargo de eso tercero yo estoy preocupado por el término de las alertas sanitarias y eso es lo que implica desde el punto de vista del despido de más de 15 mil trabajadores esto tiene impacto no solamente en cáncer también tiene impacto me acaba de llegar una denuncia presidente respecto a la situación de los kines del hospital del tórax respecto a la fibrosis quística que están disminuyendo de 29 a 17 kinesiólogos y eso implica efectivamente que los pacientes que hoy día se tienen en el hospital del tórax tienen una dificultad importante desde el punto de vista que es un va a generar una situación compleja y que puede afectar incluso las tasas de actualmente agravamiento mortalidad de los pacientes entonces a mí me gustaría que respecto a este tema pudiéramos oficiar respecto a cuál va a ser el impacto si es que van a haber despidos de funcionarios en qué hospitales en qué áreas para que todos tengamos claro cuáles son los riesgos que están enfrentando justamente los pacientes y finalmente yo quiero hacer un yo quiero que la institucionalidad del cáncer es absolutamente necesario abordarla y la ley del cáncer comenzó con un proceso yo diría que todavía estamos cojos desde el punto de vista de los registros me gustaría saber qué está pasando con los registros porque si tenemos concentraciones de determinados tipos de cáncer me gustaría saber si son en determinadas regiones si hay otras condiciones socioambientales que pueden estar influyendo justamente en esos cánceres en determinadas zonas del país para los justamente para poder tener una visualización y la agencia es clave o sea si no tenemos agencia para enfrentar este tema es más es absolutamente complejo yo por último quiero hacer una una señal señalar un tema que nosotros hemos estado pidiendo que acá es absolutamente necesario una alerta sanitaria respecto al cáncer y yo y esto no es una alarma yo creo que la única manera de entender y focalizar la que es la principal causa de muerte en Chile es justamente con un proceso especial con recursos especiales y la alerta sanitaria acá es clave y finalmente qué pasa con las drogas de alto costo que también es un tema yo diría relevante respecto de los pacientes con cáncer avanzado ahí también hay una incógnita y me gustaría también respuesta sí una precisión señor Gómez una precisión si me pudiese desde la subsecretaría de redes asistenciales si tienen algún cálculo o alguna medición respecto a la productividad de los hospitales con alerta sanitaria sin alerta sanitaria y especialmente alerta sanitaria significa un incremento importante de recursos humanos pero también quisiera saber yo cuál es la productividad de esos hospitales de esos que recibieron esas personas y si efectivamente hay mediciones respecto a con o sin alerta sanitaria en términos de productividad gracias gracias para redondear y antes dar la palabra a ustedes para que puedan recoger todas estas inquietudes respecto a la alerta sanitaria mañana vamos a contar con la ministra de salud en la sesión así que sugiero que ahí traslademos toda la conversación sobre alerta sanitaria COVID y otras cosas para tener claridad porque estamos a 10 días de que vence el plazo y naturalmente hay inquietud en todos los sectores lo segundo es que respecto de los cuatro cánceres que aparecen con sobre más de mil garantías retrasadas en la presentación que son cervicuterino mama gástrico y próstata sobre eso me gustaría comprender bien la realidad del segundo prestador esencialmente porque los tiempos ahí parece que juegan adversamente cuando cuando se trata justamente de avanzar en esas condiciones porque estas cifras son bastante elocuentes y me gustaría saber la tendencia que ustedes observan luego de este primer incremento que hemos visto en el 2023 ¿qué va a ocurrir? porque normalmente los servicios de salud en el último cuatrimestre empeoran sus condiciones financieras y a no ser que le lleguen remesas que no siempre llegan tienen más complicaciones que durante el resto del año eso es lo que sucede habitualmente espero que no sea de siete años pero ¿cómo enfrentan ustedes como Minsal y en esta propuesta? porque además aquí no está la H que había interés también que tuviera un prestador privado importante yo lo que veo es que hay mucho ánimo del mundo privado de colaborar y quisiera que se pudiese acoger de mejor forma y con mayor rapidez y celeridad desde el ejecutivo esta disposición de colaboración porque este es un tema central del país la gente lo que no soporta es que con un cronómetro en la mano desde el día que un doctor le dijo usted tiene cáncer la vida le cambió a esa persona y corre contra el tiempo para hacerse parte del protocolo GES y todo lo que pasa entre medio que son miles de cosas hasta que llega a una situación de alta ojalá ocurración años después ¿cuál es el escenario frente a eso? y en particular de estos cuatro tumores que son los más elevados en tasas de retraso se le ofrece la palabra no sé quién quisiera del ejecutivo hacerse cargo de estas pocas preguntas que aquí se han hecho doctor Baez por favor sí va a estar en la próxima sesión y se pueden responder algunas vinculadas a la alerta sanitaria recursos de producción que efectivamente sí para dar un poco la tranquilidad y responder a priori al senador Gaona efectivamente hay informes de producción en términos de antes de la alerta posalerta con el recurso en el fondo extraordinario COVID y sin el recurso COVID que han sido un poco también los escenarios sobre los cuales se ha evaluado efectivamente la pertenencia a las continuidad o no de las medidas voy a tratar entonces de acotar efectivamente a lo que corresponde a redes asistenciales para eso voy a partir inicialmente con la pregunta de la senadora órdenes en vinculación de por qué efectivamente hay un aumento en comparación con octubre noviembre diciembre del año 2022 lo que vemos en el primer trimestre y efectivamente este ascenso que viene a ser que hacen el punto entre marzo y agosto de este año que en el fondo es el corte de junio primero recordar que efectivamente las garantías o la generación de garantías también son acumulativas ¿cierto? y evidentemente los niveles de cumplimiento y retraso son efectivamente una fórmula en que el denominador es acumulativo de todos los casos del año y eso es lo primero también que hace cambiar un poco los porcentajes y la proporción de retrasos y de cumplimiento sin embargo efectivamente frente al corte de marzo y el corte de junio tenemos un aumento porcentual de 5 a 8% según problemas de salud vinculado principalmente con que si bien no es directamente proporcional efectivamente a la reducción de la actividad por COVID efectivamente hay un aumento cada vez más sustancial de aumento de la actividad de la reasistencial sobre todo en términos de tamizaje y diagnóstico el aumento de las sospechas y de tamizaje porque recordar que la oportunidad es la sospecha en cáncer cervicuterino y de mama efectivamente va en aumento sin perjuicio de que efectivamente una vez que se realizan los exámenes para sospecha o diagnóstico efectivamente nos pueden determinar un N que es más acotado que en el fondo es lo que esperamos siempre de cáncer o cervicuterino o de mama es uno de los principales aumentos en términos porque siempre ya ha marcado un poco la proporción sobre el 50% de que se mantienen diagnóstico y tamizaje para ello es un poco también estas estrategias que dábamos cuenta en la presentación que son vinculadas al aumento de la presión diagnóstica le debería decir la senadora pero Carolina también bien enfatizaba que efectivamente lo que estamos haciendo a propósito de tener esta disminución un poco de la presión diagnóstica es que frente a un paciente que requiere una endoscopía y que tiene un valor predictivo alto para cáncer gástrico está también en la misma lista de espera que un paciente que probablemente tiene un valor predictivo negativo para lo mismo de ahí un poco la importancia de este enfoque o de focalizar esta precisión diagnóstica que también tal vez no es sinónimo de priorización sino que en el fondo es efectivamente de dotar de herramientas por las cuales podemos efectivamente generar esta brecha adicional a eso frente a este aumento que tiene relación con el diagnóstico y el tamizaje se han generado estrategias como adicionales cierto y también de hecho es parte de la expansión presupuestaria 2024 y también del 2023 que está en trámite sus decretos de efectivamente implementar estas medidas progresivas en servicio de salud y establecimiento referente a la otra pregunta que era correspondiente a Aysen si bien efectivamente pudiese no existir un proyecto de inversión que en el fondo tiene su nombre apellido como centro oncológico en la normalización del hospital regional de Coyhaique si se han incluido efectivamente las prestaciones vinculadas por ejemplo con quimioterapia ambulatoria ya que es un poco también la premisa de lo que presentaba la ministra Aguilera en la antigua sesión trato de acotarme también y paso nuevamente al senador Gawna en relación a Coquimbo efectivamente hay un desarrollo de formación de especialistas ya con un periodo asistencial obligatorio efectivamente con determinada equidad territorial sin perjuicio de ello efectivamente en Coquimbo particularmente no hemos presentado o sea no ha habido ahora la fecha hoy retrasos en cáncer infantil ya que es un poco lo que se preconizaba inicialmente un poco en la laboratoria sin embargo evidentemente para nosotros nos sigue doliendo evidentemente tener un número absoluto de retraso o de casos yo creo que para nadie un poco de los que están en la mesa o los que estamos en red asistencial efectivamente es simplemente una proporción o un número sobre el cual estamos trabajando y los gestores que también se planteaba bueno efectivamente estamos mandatados por la ley para nosotros la razón es tener un gesto por 150 casos que en el fondo casos nuevos que efectivamente lo que nos permite hacer efectivamente es ser como el garante o el que genera el acompañamiento y cuando hablo de acompañamiento no solamente del acompañamiento tanto humano o del caso sino que efectivamente es como bien digo ser el garante de que el proceso tenga sus timings y sus plazos adecuados ya sobre la pregunta efectivamente de cómo podemos integrarnos a lo que se plantea en términos de ruta a los pacientes que si bien están bien establecidos desde redes asistenciales claramente en el fondo hay una voluntad dentro de efectivamente un esquema bien regulado de trabajar en conjunto en el fondo en cada una de las etapas del curso de enfermedad y las otras preguntas yo creo que son un poco de la derivación a segundo prestador que pudiese responder el fondo antes de eso doctor Álvarez le reitero la pregunta que hicimos al inicio de esta sesión ¿cuál es la razón por la cual está aumentando el número de suspensiones de cirugías en la red asistencial a más de la mitad de lo que había hasta el año pasado que equivalió al 10% hubo 31.000 el año pasado vamos en 17.000 al primer semestre de este año de suspensión administrativa ¿por qué ocurre esto? ¿y qué ha pasado con las unidades prequirúrgicas piloto de Magallanes Antofagasta Angol y Puerto Montt que se suponía que iban a paliar esta situación ya bastante compleja por favor porque usted es de la división de gestión de la red así que estamos hablando de la gestión vale sí bueno primeramente el Ministerio de Salud evidentemente hará la revisión de los antecedentes para hacer la monitorización y evidentemente dar las respuestas oportunas a esta noticia del mercurio sin embargo podemos avanzar que efectivamente la suspensión de los pabellones se ha mantenido alrededor del 8% entre una variación del 7,8 o 7,9 que ha sido similar a los años anteriores pero está muy por debajo de los años prepandémicos donde se llegaban incluso al 12% lo que ha habido también es un cambio en la metodología de comienzos de este año de febrero particularmente donde la suspensión de los pabellones se ha limitado efectivamente a las causas clínicas del paciente solo condiciones clínicas agudas y todo lo demás ha caído efectivamente en causas administrativas por cambio del registro de la metodología eso hace que evidentemente el número absoluto sobre el cual nos vemos enfrentados por ejemplo en esta noticia sean mayores sin embargo lo que se ha hecho efectivamente es aumentar a través de varias estrategias como las unidades prequirúrgicas ya la habilitación de los pabellones de alta resolución así como potenciar la actividad mayor ambulatoria ha permitido disponibilizar más pabellones para la cirugía mayor electiva de lo cual es importante destacar que en comparación con el 2022 hay un aumento del 26,2% incluso a pesar de los cuidados postergados y el aumento de la actividad hay un aumento del 3,1% en comparación con fechas prepandémicas sin embargo efectivamente son datos que vamos a revisar monitorizar porque efectivamente están centrados en algunos establecimientos en particular y hay algunas unidades prequirúrgicas que están bueno que tienen un recurso asociado también como parte un poco de la expansión 2023 que son estos decretos que están en trámite y que efectivamente ya en el último trimestre de este año debiésemos ver reflejadas también en esa actividad le pido a usted y a don Jaime Yungien que puedan esta información pedirle a la doctora Jimena Aguilera que mañana se entregue por favor en la Comisión de Salud del Senado porque esto no puede esperar yo lo encuentro extremadamente ligado si tenemos una productividad de 3,3 operaciones por pabellón en Chile o sea de que estamos hablando si tenemos esa bajísima productividad y además se le agregan las suspensiones entonces les pido por favor habría acuerdo en la Comisión que traiga esta respuesta oficialmente el MINSAL mañana a la Comisión es que está no sé quién más va del Ejecutivo don Camilo Cid por favor brevemente presidente hacerme cargo de alguna de las consultas que se hicieron como por ejemplo la del senador Gaona respecto de las cifras o los los casos las derivaciones del segundo prestador probablemente no se apreció bien porque no señalamos en un asterisco de que lo que estábamos mostrando eran seis meses digamos entonces por lo tanto al revés si usted multiplica por dos digamos vamos a superar el año pasado de derivaciones el año pasado derivamos a segundo prestador 23.000 casos y este año a junio llevamos 12.850 o sea vamos a llegar a 25.000 o más cierto y el año pasado respecto del anterior de 2021 aumentamos en un 77% eran 13.294 en el 2021 23.269 el año 2022 y este año se proyectan al menos unos 25.000 casos de derivados con eso quiero decir que estamos trabajando digamos en esta urgencia y además mostrábamos también un plan de trabajo de focalización en cáncer y oftalmología para lo que resta de este año para poder aumentar entonces la resolución de estos problemas respecto en general digamos que que pasa con 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 las con las diálisis que también nos consultaban a mí me gustaría primero señalar que hemos estado trabajando en eso constantemente recientemente hubo un estudio de costo en el cual ellos participaron digamos de alguna manera conociendo los resultados comentándolos nosotros hicimos los ajustes a los precios respecto de ese estudio de costo que se hizo el año pasado lo hizo la Universidad de Chile encargado por nosotros y eso tuvo entonces una manifestación en los precios que hoy día con los cuales se está trabajando con todo me gustaría señalar que hay que recordar que el tema de las diálisis se ha transformado en un tema complejo porque se ejecuta fundamentalmente el 95% de ellas por el sector privado donde además se ha conformado históricamente digamos en el tiempo un mercado monopólico o oligopólico entonces hay una relación compleja entre el pagador que es FONASA y el prestador que son estos privados hay que reconocer la que es compleja porque existen estas presiones y negociaciones que tienen que producirse en todo caso y está bien de alguna manera que se produzca una tensión porque nosotros tenemos la obligación de controlar el buen uso de los recursos con todo no sé si a lo mejor tú Nancy puedes agregar algún detalle respecto del estudio si agregar que el estudio fue bastante bien valorado por la asociación que fue efectuado conjuntamente con enfermeras expertas que aplicaron la pauta que a diferencia de otros dos estudios anteriores se reconoció el efecto COVID que había tenido algo que los prestadores estaban señalando que no se recogía se recogió el efecto de la aplicación de un nuevo reglamento los cuestionamientos que se habían hecho en los otros dos estudios se recogieron y por eso no hemos tenido ninguna objeción al estudio cuál es la situación y aumentamos efectivamente en un 6,3 y en un 13% innovamos y le agregamos en la glosa del arancel May el traslado que es una situación muy compleja que sufren los pacientes que no tienen dinero para poder acceder a su tratamiento de diálisis que nosotros queríamos eliminar como barrera poniendo el traslado en el prestador y eso lo agregamos cuál es la situación es que hay una licitación que lo que hace es señalar que respecto al arancel May que es el que incrementamos se aplicará el porcentaje ese porcentaje de 6,3 y 13 y se aplicó sobre un valor inferior que es el que cada prestador puso en la licitación la licitación por primera vez en la historia de estos montón de años que está la diálisis garantizada desvinculó el arancel May del prestador privado y los echó a competir que es una situación que es la que está provocando todo esto porque al competir cada uno puso un precio 100 pesos 200 pesos incluso un precio bastante bajo para poder quedar en el primer lugar del ranking y sobre el precio que puso cada prestador se aplicó el arancel en resumen lo que quiero señalar es que quedó por primera vez algunos prestadores bajo el arancel May y ese es el cuestionamiento que nos están haciendo pero las reglas de la licitación nos impiden llevarlos al arancel May entonces ¿qué hicimos? hicimos una encuesta y les dijimos si usted cancela el contrato por mutuo acuerdo que son doscientos y tantos prestadores nosotros hacemos una nueva licitación y los llevamos de nuevo al arancel May que es algo que ellos reconocen haber perdido y lamentablemente más o menos la mitad dijo no ¿cuál mitad? la mitad que está en primer lugar del ranking incluso nos señalaron que tenemos que cumplir el contrato por lo tanto esta idea de adelantar la licitación que es una idea que teníamos que nosotros encontrábamos que era la solución no la pudimos hacer y vamos a tener que esperar a que se cumpla el plazo del contrato le pido un favor porque estamos súper comprimidos si pudiera esa parte esta parte la que menciona sobre diálisis lo que ha ocurrido si lo pudiera enviar por favor acá a la comisión para tener el detalle por región además para entender exactamente porque todos aquí sufrimos las deferencias de que nos piden nos critican de los problemas que hay con la diálisis la prestación entonces para no andar ahora les pido que nos nos remitan por favor muy breve porque quedan dos palabras más senador cuando no se licita cuando se licita nacionalmente normalmente aquellos lugares que son menos atractivos se quedan sin oferentes son los lugares de menor población por eso hay que revisar por ejemplo el modelo CUNAEB y parece interesante porque cuando se adjudican los contratos más apetecidos tienen que llevar sí o sí aquellos contratos que no son tan apetecidos dentro del paquete entonces quizá hay que revisar el modelo de licitación gracias quedamos en eso respecto al oficio que nos van a remitir para que quede el acuerdo al respecto don Cristiano Ayala y Carolina Goy cerramos muchas gracias es un comentario con una pregunta que se puede aclarar es que la incidencia de cáncer en Chile es una cifra que no se sabe de manera precisa porque no hay registro de cáncer pero se estima que es cerca de 60.000 pacientes cuando miran las cifras la lista espera de 15.000 pareciera que es un 25% pero cuando uno mira la cantidad de garantías que se abren cada año son cerca de 801 millones 20 garantías por persona por incidencia si uno mira por ejemplo prevalencia que tampoco un dato que hay en Chile pero dado los pacientes en curso que vemos en la fundación es más o menos el doble si lo aproximamos sería 100.000 son 10 garantías por cada persona con cáncer caminando en Chile básicamente entonces hay algo en la cifra ahí y por lo tanto en el denominador de la cifra en el denominador bien digo que no claro que no parece hacer mucho sentido para entender el problema entonces quizá uno y la sugerencia y la pregunta separar completamente lo que sospecha desde pacientes con confirmación hacia adelante porque la incidencia es contra confirmación y son pacientes con cáncer confirmado los demás son sospechas entonces eso no permite declarar gracias buen punto el que usted señalaba Carolina Guch si perdón bueno además saludarlos mi nombre es Ana María Merelo a la subsecretaría de redes solo referente de los 15.000 son 15.000 retrasos no son 15.000 personas por lo tanto ahí pueden haber personas que tienen más garantías solo solo aclarar eso y totalmente de acuerdo eso se puede manejar respecto a la información eso lo pueden precisar también en el informe personas versus garantía gracias y por región o por servicio salud por servicio presidente solamente agradecer creo que podría seguir este diálogo pero yo sí quiero transmitirle debe seguir eso quiero transmitirle la sensación de quien probablemente ve esta sesión dice bueno y y que hacemos y el problema persiste entonces si es que son 25.000 más menos al año quizás eso se podría programar distinto y hay muchas situaciones de la casuística donde alguien en la angustia de tener cáncer va se diagnostica en la red privada y después vuelve pero meses un par de meses después derivado y perdimos la posibilidad de que eso fuera un tratamiento exitoso entonces hacer la invitación quizás a trabajar en un modelo si sabemos que vamos a tener prestadores públicos y privados sabemos que tenemos una determinada cantidad de casos anuales que tienen que derivarse como se anticipa yo entiendo la complejidad y hay la tarea de FONASA de generar un mecanismo de compra de precios más adecuados para resolver los problemas pero creo que eso facilitaría un montón solo va a aumentar la carga de cáncer y nuestro desafío es llegar a tiempo entonces ojalá que esto continúe con algo que signifique hacer algo distinto a lo que ya estamos haciendo que sabemos que no va a ser suficiente y nosotros vamos a estar muy atentos al diseño presupuestario que dentro de un mes más llega acá al Congreso porque obviamente vamos a pedir no solo sobre las fundaciones vamos a estar muy atentos a las cosas generales que ocurren en el país sino que en particular de cómo se aborda este tema que es extremadamente sensible me parece que hay que haber dado claro que no hay problemas ideológicos de ninguna especie senador Gabona cerremos capítulos por parte pero no hay no, no, no y escucho lo ejecutivo escucho lo ejecutivo y queda claro que son problemas más bien de gestión interna pero no de voluntad política y este escenario está abierto para que en cualquier instante podamos retomarlo en lo que sea pertinente porque esto es un tema número uno para nosotros como prioridad política aquí en el Senado muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito se levanta la sesión verificación y no lo ejecutivo lo ejecutivo porte